Vamos a empezar con las de Invoice. A ti te gusta usar Joyst, ¿verdad? Así es. Ok, nos puedes explicar por qué te gusta, qué hace, si se paga o no se paga, y bueno, básicamente, véndenela. Sí, Joyst, véndenela, está bien. Joyst básicamente es una aplicación que puede ser en tu teléfono, también como en la computadora, y es una versión gratis que está para Android, tanto como para lo que es si tienes un iPhone. Funciona para ambas plataformas y es muy buena aplicación. Llevo con ella un año y la encontré por recomendación de otras personas y pregunté a otras personas que hacen el mismo trabajo que hacemos nosotros y me volvieron a recomendar el app. Entonces dije, pues tengo que probarla, tengo que ver qué tan bueno sea, porque en ese tiempo estaba usando lo que era básicamente Invoice, creo que era la que estaba utilizando. Y no me gustaba tanto, porque antes ya había usado otras. Más sin embargo, vamos a hablar sobre Joyst. Joyst tiene varios precios y de acuerdo a los precios que tiene, pues te va agregando mucho más cosas que puedes hacer. Yo tengo la versión Pro ahorita y pago lo que es $13.98 dólares al mes y me da la opción de pues tener, tengo una lista de clientes y hay que está guardado en lo que es la aplicación a la misma vez de que también puedo agregar fotos como por ejemplo lo que estamos viendo ahorita, lo puedo poner exactamente en los estimados, puedo poner lo que es un logo, pongo mi logo ahí, tengo mi logo de Tyler Hub ahí, cada vez que necesito. Realmente yo no imprimo nada, todo lo hago a través de la aplicación. Es algo que a mí me gusta mucho de la aplicación también, es de que cuando haces tu estimado y tienes todo ya ahí ordenado, puedes enviar el estimado a una persona y la aplicación te va a decir cuándo esa persona ya abrió de tu estimado. Y no importa si la abre una o dos o tres veces, siempre la aplicación te va a decir cada cuánto está abriendo, te va a decir cuándo la recibe, te va a decir también, le da la opción donde puedes firmar la aplicación en tu teléfono, cuando recibes el correo desde tu teléfono puedes firmar lo que es como un contrato que se vendría ahí y la aplicación te da varias formas de cómo puedes dar el contrato, si necesitas la firma tuya o solo la firma del cliente o si no firma o ambas firmas también, te da varias opciones. La misma vez de que una vez que firmas y todo eso, pues ya no tienes que ir a la casa de alguien, no tienes que hacerlo como a veces mucha gente lo hace con papel. Yo casi no manejo nada de papel y eso es una de las cosas que a mí me gusta mucho porque así no tengo como cierto, ya ves como hacían antes los estimados por papel y tenías que tener todo aguardadito bien y todo bien organizado y pues es algo necesario, ¿no? Después de cada trabajo tienes que tener todo ese papelaje y eso es lo que a mí me gustó de la aplicación, es de que todo está en la aplicación. Así que si yo necesito ir a cierto estimado, simplemente lo busco, lo puedo buscar por cliente, lo puedo buscar por número, es algo que me gusta mucho también que siempre te da como un número. Ahorita ya vas en el estimado 90, en el estimado 120, en el estimado 110 y esto. Y tú puedes modificar los números también si así gustas. Si apenas estás empezando con el app, pues ponle ahí que vas en el estimado 20 o así. Porque pues a veces la gente lo mira, hay mucha gente que sí es y mira que estás en el estimado 1. ¿Estimado 1? Apenas está pesando, no tiene jale o por eso. Yo cuando la empecé, cuando brinqué a esa aplicación, noté eso y dije, voy a ver si puedo. Dice, ok. No, me dijeron un comentario acá, pero no puedo leerlo. Y básicamente, pues te da varias opciones a cómo vayas pagando tú en lo que es la aplicación. Eso es lo que me gustó. La versión gratis es muy buena. Si quieres empezar a usar la aplicación y si quieres enviar estimados y todo eso, es muy bueno porque realmente te da muchas cosas que no necesitas ni siquiera comprarlo. Pero a mí me llamó que pues era tan buena que yo quería comprarlo para ver qué más cosas podría yo sacar de ello. Tiene muchas opciones, como también puedes pagar con una tarjeta de crédito. Puedes dar crédito también si empiezas a conectar lo que es tu banco con la aplicación y todas esas cosas. Lo cual yo no lo hago, yo no lo he hecho. La mayoría de los estimados que yo envío y todo eso, cuando yo envío el invoice, pues me pagan a mí por cheque o lo que es cash. Principalmente no me meto a lo que son las tarjetas ni nada de eso, aún no le he brincado en eso. Pero con cheques y cash, a mí la aplicación me funciona muy bien. Tiene muchas más cosas también, como por ejemplo el hecho de que puedes agregar fotos en los estimados. Por ejemplo, algo que yo recomiendo mucho es de que si vas a ver un trabajo, siempre pregunta al cliente, ¿puedo tomarle una foto al trabajo? ¿Puedo tomarle un video? Bueno, en este caso video no entraría en la aplicación, pero las fotos sí. Y así cuando tú envías tu estimado, pues va una imagen de la foto de, digamos, un antes. Por ejemplo, también eso es muy importante, ya que a veces si estás trabajando en lo que es la remodelación, a veces notas cosas que a veces se daña algo en la casa y no sabes si tú lo dañaste o si ya estaba, si no te diste cuenta. Entonces una foto te puede ayudar mucho, donde también ya está firmado o el cliente ya lo vio. O sea que ahí también puedes tener algo ahí que te puede ayudar mucho en caso de que pues algo se dañe y puedes ir a la foto y mirar, o ya estaba así o simplemente no, si fui yo, yo lo dañé. Y pues es algo que ayuda mucho. Yo lo veo en eso. También pues que puedes hacer también otros cosas con la aplicación es de que también puedes agregar pues tu logo y ponerlo de diferentes formas como tú quieres. Como ya había dicho, puedes ponerlo de diferentes formas como tú quieres. Puedes poner toda tu información de donde está ubicado tu negocio. Si es que tienes un negocio o si no, pues está al revés, es Joyce, es J-O-I-S-T. Lo pueden encontrar en lo que es el App Store o en lo que es el, ¿cuál es para Android? Apple Store. Apple Store o Play Store. Play Store, sí, es el Play Store. Y para ambas aplicaciones funciona, más si no tienes un iPhone, vas a encontrar ciertas cositas diferentes a como lo vas a tener en un Android. Yo tuve el Android y me gustó, pero una vez que me mové a lo que es un iPhone, la aplicación cambió. Ya cuando empezaste a ganar buen dinero, compraste un iPhone. Sí, básicamente. Donde ya salía el negocio, lo empecé a pagar. Además, a la misma vez que es necesario, ¿no? Y eso es lo que noté, que hay ciertos cambios y ciertas de las aplicaciones con las que vamos a estar hablando ahorita, también hay que entender que hay algunas que vas a encontrarlas en lo que es el Apple Store, lo que es para el iPhone y hay otras que no las vas a encontrar para Android. Así ciertas cositas que van a cambiar tal vez y es que puedes estar en ambas aplicaciones. Yo todas las aplicaciones que les voy a decir, sé por seguro que están en iPhone, pero no sé si están en Android, porque yo solamente tengo iPhone. Así que si les gusta alguna aplicación que yo diga, les va a tocar hacer su investigación, pero también si no encuentran la aplicación, la aplicación, siempre hay aplicaciones casi iguales, parecidas. Lo mismo, o sea, solamente cambia el nombre. Son básicamente copias de las aplicaciones y de hecho hay unas que funcionan hasta mejor. Pero en cuanto a Invoice, yo la que uso es Invoice to Go. Es Invoice y luego el número dos y Go. Esa, yo la he usado desde un principio. Yo creo que antes de esa usé varias gratis, pero ninguna me cautivó así como la de Invoice to Go. Hasta que usé Invoice to Go, creo que en el periodo de trial, que te dan como gratis, te deja hacer hasta 10 Invoice gratis y ya después tienes que empezar a pagar. Y de hecho, desde que yo la empecé a usar, han ido haciendo actualizaciones y actualizaciones y ahorita ya también, como tú dices, ofrecen financiamiento, ofrecen poder pagar por PayPal, por Venmo, por transferencia. De hecho, ahorita me llegó un email esta semana donde te ofrece la opción de, te dan como un tipo tarjeta de débito y lo que ellos te pagan se va directamente a esa tarjeta de débito y tú de ahí puedes usarla para comprar donde sea. O sea, una tarjeta Visa. Lo cual, a mí, hace un tiempo me dijeron que si quería agarrar más clientes, saludos, Reyes, que ofreciera financiamiento o por lo menos tomar tarjetas de crédito porque hay gente que quiere remodelar su baño, pero no le alcanza. Por ejemplo, tienen $3,000 en su cuenta y la remodelación le va a costar $5,000 pero tienen una tarjeta donde pueden tener un límite hasta de $10,000. Entonces, te pagan la parte que tienen disponible y el resto lo ponen en la tarjeta. Entonces, ese cliente a veces no tiene, no es tanto que no quiera que le hagas el trabajo pero si no le alcanza con el dinero que tiene en la cuenta, a lo mejor utilizando, tomando tarjetas de crédito puede que agarres un cliente más. Entonces, yo también no lo he hecho hasta el momento pero pues tiene sentido. O sea, sí te puedes ganar un este. ¿En cuál? Dice David. Yo uso Invoice2go y Carlitos usa Joyce. ¿Verdad? Joyce. Sí. O sea, en ambas puedes hacer lo mismo como metal. Y hay más, pero ya depende. Me estás contando, en ambas puedes hacer lo mismo. O en ambas puedes hacer lo mismo. También lo que me gusta a mí de ese tipo de aplicaciones porque, por ejemplo, tú antes ya se podría hacer en tu computadora, ¿verdad? O sea, te vas a tu casa, lo haces en la computadora. La ventaja de estas aplicaciones es que tú puedes entrar a la casa, medir, platicar con la gente y en cuanto tú te subes a tu carro, depende de qué trabajo, cómo esté de grande, ¿verdad? Pero digamos que solamente es un baño. Yo digo que en unos 10, 15 minutos la escribes, estás, 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 se las mandas a su email y hasta antes de que llegues a tu casa, a lo mejor ya te aprobaron tu estimado. Entonces, lo acelera porque hoy en día todo en el mundo es más acelerado. O sea, todo es rápido, rápido, rápido. A lo mejor, este, eso te puede llegar a dar un trabajo si es que la gente anda buscando precios y tú eres uno de los que se tardó dos semanas para mandarles un estimado en vez de mandárselo en ese rato porque hay gente que la neta yo no sé, a mí me han venido a dar hasta estimados aquí en mi casa que vienen, miden, así como a veces trabajos que yo no hago y nunca me dan un estimado y así como que, oye, pues, ¿para qué viniste? O sea, nomás viniste a perder tu tiempo, a hacerme perder a mí mi tiempo y nunca fuiste para darme un estimado. Entonces, con esta aplicación, llegas, lo haces, la mandas y así te dejas de estar ¿cómo es la palabra? Procrastinando, procrastinating, como dejas de estar lo siguiente, güey, básicamente. Olga, Olga San, o bloguera, cositas así, puedes estar haciéndote, güey, es mejor, se entiende mejor. Aquí dice, Nava, que procrastinando, así es la palabra, Big Chungus. Dice, Nava, ¿le gusta la de Joyce también? ¿Quién no se nos olvida? El live de palabras. El live de palabras, sí, cierto. De Silvia, también. Ya, pues, Joyce tiene básicamente lo mismo que acabas de mencionar, creo que todas las aplicaciones están, de alguna forma, funcionando muy bien. No sé si Invoice2go puedes conectarlo con lo que es QuickBook, por si quieres hacer todo lo de la contabilidad tú mismo. También, Joyce, te da esa opción de poder conectarte con QuickBooks también y básicamente te dan todo. Lo que decías tú de Invoice2go sí está también en Android. Yo también lo he topado ahí en Android. He usado ambas y ambas me han gustado, más sin embargo, sigo quedándome con Joyce. Tiene muchas más cosas que la verdad vale la pena pagar los $13.98 dólares al mes que vale la aplicación. También lo puedes pagar por seis meses, lo puedes pagar por un año. Vamos a hablar sobre las mías. Sí, aquí me están preguntando. Es que será tanto que llegar y ya estaba yo aquí derramando conocimiento. La de las niñas se llama Mile, M-I-L-E. Es que cuando lo escribo aquí en la cámara sale, pero aquí hay un, espérate, a ver, Mirror, Mirror. Ahí está. Ahí está. Ya sale bien. Así se llama la aplicación, la de las millas, Mile IQ. Básicamente, utiliza el sistema de, pero así mi cara se mira rara. ¿De GPS? De tu sistema de GPS del teléfono y te anda trackeando por todos lados, desde cuando sales hasta donde vas. Haz de cuenta que tú la tienes prendida todo el día. En el background de tu teléfono siempre está corriendo, siempre está corriendo. Al final del día. ¿Necesitas tener la aplicación abierta o la puerta cerrada? Nada más desde que la abres, o sea, que haces como el sign-in. O sea, que sí la tienes que abrir y dejarla ahí en el background. Y ahí se queda por siempre hasta que la cierres. Entonces, al final del día, tú lo que puedes, te va a mostrar ahí los viajes. Por ejemplo, te va a decir, hey, fuiste de este lado a este lado y luego fuiste de este lado a este lado y tú, de hecho, tú puedes escoger como con el dedo para la derecha o para la izquierda si fue un viaje personal o un viaje de negocios. Y entonces, ya te va acumulando todos los que son de negocio y eso te los cuenta las millas hacia tu negocio. Porque, por ejemplo, si al final de tu trabajo fuiste a comer y de ahí fuiste al cine y de ahí fuiste al baile, como quiera, te sigue traqueando, pero tú puedes escoger los viajes que fueron personales y los viajes que fueron de negocio, así lo mantienes todo. Porque les decía yo hace rato que hay gente que solamente dice, ok, cuando empezó el año mi troca tenía 130 mil millas y cuando acabó el año tenía 142 mil. Entonces, pues usé 12 mil millas y punto, ¿verdad? Para cuestiones de taxas al final del año está bien. Tú le dices al que te prepara tus taxas o a ti mismo si tú las preparas, usé 12 mil millas, está bien. pero si Dios no lo quiere, te llega a dar, este, te llega, te llega a hacer una auditoría al IRS, te va a pedir pruebas, no te va, no te va a aceptar que le digas, ok, este, y usted 12 mil millas, va a decir, ok, ¿a dónde las usaste? ¿a dónde fuiste? Día por día necesito que me enseñes tu lista de, porque eso se supone que es lo que tienes que hacer tú como dueño de negocio, ok, este, febrero 22, voy a tal lado, son tantas millas al principio del día y luego cuando llegué a mi casa, usé tantas millas. Eso es lo que te va a pedir el IRS. Entonces, con esta aplicación lo que tú puedes hacer es que da la opción de imprimir, este, los logs, como todo lo que te va, este, grabando y tú eso lo podrías usar para ese tipo de, de sistema, si te llegas a una auditoría, o sea, como, es como una, no sé, como una aseguranza barata de decir, ok, si en caso de cualquier cosa, pues aquí tengo las pruebas, este, y se llama Mile IQ, no me acuerdo cuánto se paga por año, pero no es muy, este, no, no, no es muy cara. Auditoría, sí, pues eso dije, yo tampoco, no, no es que todas las palabras las digan mal, no se pasen. Yo no tengo ninguna aplicación, no tengo, no tengo mucho conocimiento sobre esa aplicación, la verdad, no sé mucho sobre la aplicación y no, no utilizo una aplicación, lo único que, que hago, lo que el contador me dijo es tomarle una foto a lo que es, a las millas de la camioneta y ahí tienen las, y es lo que hago y lo que he hecho y si la tomas en tu teléfono, pues, vendría con lo que es la aplicación, Cada teléfono tiene un, lo que es el iCloud, la nube, no sé cómo se diría en el Android, creo que es el Google, Google Drive, Google Drive y esta es buena idea o guardarlo ahí por si pierdes el teléfono, se te quiebra o se te daña y así ya la foto no queda ahí en el teléfono, sino que también está, pues, en el iCloud o en lo que es la Google Drive y queda guardado ahí y es una muy buena opción también, pero sin embargo, creo que se me hace muy interesante eso sobre lo de la, lo de la aplicación, creo que podría ser mucho mejor que simplemente tomar una foto ya que pues ya tienes, tienes mucho más récord pues y más formas de comprobar ciertas cosas que una foto. Así es. Tu turno, una que quieras tú recomendar. Pues, hay otra aplicación que se llama Invoice también, pero no es Invoice2Go, es Invoice y tiene, si lo pueden buscar, ese está para dos plataformas que está pues lo que es el iPhone o lo que es el Android y es una aplicación que es roja y dice Invoice. Esa aplicación también es, es este, es gratis y también puedes, pues puedes pagar por ella, pero es otra aplicación, es otra opción que si buscan, simplemente no conectan con Joyce, no conectan con Invoice2Go, está también la opción de Invoice que es muy buena aplicación también, yo la he usado, más sin embargo, es algo que conmigo no conectó, me gustó más Joyce, me gusta el color, me gusta todo eso, o sea, hay algo de color por alguna razón también y está otra aplicación que se llama Contractors Tool, Contractors Tool nada más está dispuesto para lo que es iPhone, no la van a encontrar en Android, yo la he usado en iPhone antes, duré un año usándola y es una aplicación que me encantó, si tendría que recomendar entre Joyce y Contractors Tool, ahí estaría un poco difícil ya que es una gran aplicación, te da muchas opciones de aguardar muchas cosas igual que Joyce, de que por ejemplo haces un Backsplash y anotas qué es lo que trae el Backsplash, materiales, cositas eso, instalación y todo eso que ya escribiste en un estimado que ya enviaste, te la guarda, así que para cuando quieras enviar otro nada más escribes Backsplash y te viene una lista de sugerencias, das clic en eso y ya te envía un estimado que ya está casi listo, solo lo que tienes que cambiar es básicamente pues nombre de las personas y medidas y cositas así, pero eso es alguna función que tiene mucho lo que es Joyce y Contractors Tool también, que era la misma opción de que te aguarda a una lista de ciertos estimados que ya hiciste y pues te puede ayudar como un template, como una, ¿cómo sería un template en español? Pues un template, ya como un template, mira, lo que yo le digo a mis seguidores cuando me empiezan a molestar por las palabras es que este plantilla, gracias Cacho, este, una plantilla, gracias, yo este oficio y la mayoría de mi vida la he vivido aquí en Estados Unidos, entonces hay palabras que las conozco muchas, porque es un, es un inglés, es un español de palabras en inglés que se han adoptado y se dicen mal, pero todos saben cuando tú la, tú la dices, aunque la digas mal, este, todos saben a qué te refieres, yo mil veces prefiero decirles las cosas como se dicen que me entiendan a que les empiece yo a hablar en, por ejemplo, digamos que el Tao, cuando hago a veces unos videos yo les digo, oh, que el Tao, que el Tao, que el Tao, que el Tao, ¿por qué? Porque así lo dicen el 99% de gente que escucho a mi alrededor localmente, si yo le digo a alguien, hey, tú pegas Tao, van a saber a qué me refiero, unos hasta dicen Tayo, unos dicen, pues ya como se dice normal, ¿verdad? Tile, a mí lo que me hace, se me hace un poquito payaso de que si yo dijera, si estábamos hablando en español y yo te dijera, no, pues a qué te dedicas, no, pues fíjate que yo me dedico a instalar Tile, se me hace más mamón eso, a estar diciendo, pues yo pego Tao y ya, o sea, porque yo sé cómo se dice en inglés, está bien, pero estamos hablando en español, se me hace un poquito payaso de mi parte que si yo te estoy hablando en español, te diga la pronunciación, perfecta en inglés, porque te estoy haciendo como, no sé, para mí, yo es como si yo te estuviera haciendo hacer menos, ¿no? Yo instalo Tile, así como que no manches, pero también, si digo, azulejo, baldosas, y todas esas palabras que tratamos de usar en los videos para que no nos chinguen, no, no me siento ni correcto, ¿me entiendes? Así como que, hey, el día de hoy vamos a aprender a pegar baldosas, así como que, ah, que es baldosas, no me siento como ni a gusto, ¿verdad? Y eso es personalmente, no, o sea, si Carlos, él piensa diferente, somos dos personas diferentes, porque hagamos este en vivo juntos, no significa que pensamos al 100% igual, pero eso yo se lo quiero decir a los que me siguen a mí, que si algún día les digo una palabra que no me la sé en español, se las voy a decir como se dice en inglés, o se las voy a decir como todos pensamos, que este, que tú lo vas a entender, entonces, si me quieren estar fregando en mis comentarios, denle gas, porque yo ya tiene tiempo que me dejé de estarme enganchando con la gente que quiere corregirme, si ustedes son felices siendo maestros de español, denle gas, porque a mí, yo, yo con que me dé a entender, está muy bien, imagínate, a la, a la grinder, se le dice esmeriladora, se le dice bofeadora, me han dicho infinidad de nombres, y aquí localmente le dicen maquira, o sea, es que uno le dice a las cosas como uno las aprendió, y como la gente lo, lo conoce a su alrededor de uno, así que, en ciertos lugares la conoceremos diferente, más sin embargo, ya nos damos más o menos una idea de qué es, y, también hay otra, otra aplicación que está, que está chida, que a mí me gusta mucho, que es la de Fraction Plus, ¿quieres hablar de Fraction Plus? Hablo, hablo mi, 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 mi punto de vista de Fraction Plus, y luego dices tú, Fraction Plus es una calculadora, y, si quieres escribirlo ahí, ya lo pones, porque, pues no traigo papel ni nada, este, y Fraction Plus es una calculadora, la cual yo hice un video también, pueden encontrarlo en uno de mis videos, y es una calculadora de fracciones, porque hay muchas personas, y yo creo que también es una buena opción para aquellos que están empezando también, de empezarse a meter un poquito más en el mundo de las fracciones, porque a veces no nos damos cuenta de que, pues, sí, lidiamos con mucho de eso, no son diferentes medidas, también otra cosa que, que también tenemos que tomar en consideración a la hora de, de, pues, de cómo hablamos, lo que decimos, y todo eso, es de que, tanto como hay muchas personas que vienen de México, y creo que el resto de Latinoamérica tiene las mismas medidas, que son milímetros, y aquí, pues, y aquí venimos a pulgadas, y quebrantar todo eso es como que a veces medio, medio difícil, ¿no? Y, y entonces esta, esta aplicación, la cual es una calculadora, yo creo que nos ayuda mucho a, a de alguna forma, a hacer el trabajo sin tener que meterle todo eso, de que tenemos que aprender todo eso, como que ir a la escuela otra vez, y eso es lo que a mí me gusta mucho, esta calculadora la llevo usando como, no sé, un poquito más de tres años, y, y me ha gustado mucho, puedes hacer todo lo que es el layout, todo lo que son las medidas de, de donde estés trabajando, si vas a hacer un baño, si vas a hacer lo que es un back splash, pues, te ayuda mucho con, con las medidas de, de, de sacar el layout de, por ejemplo, si tienes un tile que te mide siete pulgadas, y lo puedes sumar, lo puedes sumar de, digamos, siete y tres cuartos, ¿no? para que entre ahí más o menos las fracciones, siete y tres cuartos, y tienes que sumar más siete y tres cuartos, más siete y tres cuartos, más siete y tres cuartos, hay muchas personas que no saben cómo hacer eso, he visto personas que saben trucos, con lo que es el tape de medir, pero pues yo no soy de esos, así que yo me, encontré la calculadora y dije, soy de la calculadora, me facilita la vida, a la misma vez, me la paso con el teléfono en la mano, casi todo el día, bueno, no todo el día, no, pero ahí la tengo cerca de mí, así que, ¿por qué no aprovechar? Si es que hay una aplicación, o una forma de cómo hacerlo, en mi mente pienso yo que es mucho más rápido, y mucho más seguro, que a veces nuestra cabeza, porque a veces no somos tan buenos, creo que la máquina ya nos superó bastante, y pues eso es lo que a mí me gusta de esta calculadora, a la misma vez de que es gratis, es una calculadora que es gratis, no tienes que pagar nada, de vez en cuando que te aparece una, una, como comercial sería más o menos, una publicidad ahí, y que tienes que darle, quitarla, simplemente eso es todo, no molesta tanto, y puedes hacer, pues todas tus medidas ahí, y agarrar todo el resultado, y así ya vas, ya vas con, ya vas en control, de dónde va a quedar cierto tallo, dónde va a quedar cierto, cierto tallo, arriba, abajo, a los lados, y esa calculadora te ayuda mucho, te acelera mucho el proceso, a la misma vez de que pues, una vez que sacas las medidas, todas quedan guardadas ahí, simplemente apretar ciertos botones, y ya te da una lista, de todas las medidas que tienes, y ahí ya puedes ir, pues a un cuarto, y a la pared, a los pisos, donde tú quieres que vayas, y ya tienes eso, en la palma de tu mano, diciéndote, cómo, cuánto es allá, cuánto es acá, cuánto es esto, y eso es lo que a mí me gusta mucho, cuando me empecé, y con la persona que yo trabajaba, como lo hacíamos, desde que los criábamos, el pejito de cartón, y lo dejamos el cartón para acá, o para allá, y a veces nos perdía el cartón, y no sabíamos qué onda con la medida, pero pues algo que nos damos cuenta, es que pues el teléfono, el teléfono no lo soltamos, el teléfono ya vive con nosotros, ya conocemos androides básicamente, y ahí tenemos el teléfono todo el tiempo, que si lo perdemos, sentimos como que perdimos un brazo, entonces es algo que pues recomiendo, y ahí pones pues Oscar, cómo se mira la aplicación, y es la aplicación de Fraction Plus, como pueden ver, es una aplicación que realmente es muy recomendada, otra vez llevo más de tres años utilizando, y me gusta mucho, creo que si no la has tratado, deberías, quieres hablar sobre la aplicación Oscar, si, 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 estaba buscando otro, ese se mira chido, ese se mira bien, I like it, ¿Cuál es ese Oscar? Ok, esta de Fraction Plus, yo había usado antes varias calculadoras, a ver, no voy a aumentar la mano, ahí está, yo había usado varias calculadoras, pero eran un poquito más difíciles de usar, por ejemplo, esta te da tres, tres partes diferentes, aquí en el lado, que viene siendo para ustedes, izquierdo, está lo que viene siendo las pulgadas, y luego de la fracción, viene estando lo que va arriba, por ejemplo, si van a poner, dos, o tres, dieciséis, entonces le ponen arriba tres, y abajo el dieciséis, y luego le dan más, menos, por, como estaba explicando Carlos, si van a hacer un piso, o un baño, y quieren ver cuántas piezas, les van a dar enteras, y si el tile, el tile mide, once, tres cuartos, más un octavo, digamos, de, de joint, van a ser once, siete octavos, por cada pieza, con su joint, entonces le dan, once, siete octavos, más, once, siete octavos, y ya nada más le pueden dar, igual, 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 se va a ir agregando, once, siete octavos cada vez, entonces, cuando, aquí donde está el cero, cuando les dé el último número, por ejemplo, digamos que tienen cien pulgadas, ya cuando pasen ese número, de cien, le van a picar en el número, y les va a dar toda la lista, desde el cero, hasta donde llegaron, entonces, te puede dar, por ejemplo, digamos que te dio noventa y ocho, le marcas en tu pared noventa y ocho, y ya te fijas arriba el corte que te va, que te va a tocar, eso para mí, pues, si me ha gustado bastante, porque, porque esa función tan solo, de que es mucho más fácil, poner las fracciones, porque yo antes, utilizaba una aplicación, que le tenías que poner, por ejemplo, para poner uno y tres cuartos, tenías que ponerle el uno, luego el botón de inch, luego tres, y luego el botón de fracción, y luego el cuatro, entonces, ya con todo ese rollo, de estar este, de uno, tres cuartos, y todo, a veces ya cuando le picabas en otro lado, ya te daba un número, totalmente fuera de lugar, ya no, no sabías ni que estabas haciendo, esta de fracción plus, está bien simplificada, donde, ahora sí que ya si la riegas, es porque de plano, no estás poniendo atención, y luego te digo que, esa también es la función, de que cuando le picas al total, y te da toda la lista, tú puedes mirar, por ejemplo, en un baño, si tú tienes, digamos, un ejemplo claro, que me pasa seguido, empiezas a medir de tu piso, al cielo, digamos que tienes, 98 pulgadas, entonces, pero también tienes una jabonera, entonces ahí tienes, lo de abajo de la jabonera, lo de arriba de la jabonera, y digamos que tienes un banquito, entonces son varias medidas, que vas a tener cortes, entonces con el fracción plus, le aplastas al total, y te va a dar todas las, ahora sí que te va a dar, todos los totales, donde va a ir las piezas enteras, y ya tú te fijas, ok, si mi banco mide 18, que corte me va a caer, pues está bien, en la jabonera, que me va a caer, claro, si tú estás freneando, tu propia jabonera, pues obviamente, que la vas a poner, a donde te caen piezas enteras, pero si haces un trabajo, donde la jabonera, ya está preparada, pues lo único, que tienes que hacer, es mover, a mí me ha tocado, cortarle una pulgada, a la primera pieza, para que caiga entero, en la jabonera, la parte de arriba, la parte de abajo, entonces teniendo, esta aplicación, y teniendo, esa opción, de tener todas esas medidas, ahí, porque a mí, yo tengo unos conocidos, que lo que hacen, es que miden, o sea, los ponen en el suelo, lo miden, y luego con el lápiz, le marcan, exactamente, donde va, un tallo, dos tallos, tres tallos, así, todo, 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 pero imagínate, si lo haces eso, cada trabajo, pues va a llegar un día, en el de que ya no le vas a poder borrar las marcas, porque, cuando se las marcan, pues se las marcan, fuerte, para que cuando el metro se enrolla, no se borren, entonces ya llega el momento, de que ya no, pues las marcas ya ni se, ya ni se llegan a mirar, porque ya tienes tantas rayas, que ya puedes fallarle, hasta, con el lápiz, si le rayas muy duro, la raya queda muy gruesa, entonces te puede fallar la medida, por un 16, y a veces, cuando tú haces trabajo de calidad, trabajo de precisión, un 16 es mucho, claro, ¿me entiendes? eventualmente, como en piso, en pared, donde, a veces un 16, se te hace poquito, pero ya en, no sé, 10 pies, si estás haciendo el piso, ya se te puede hacer una media pulgada, y ahí es donde ya, te puede echar a perder, pues toda la instalación también, y así pues, el usar la calculadora esa, te evita el andar rayando cositas, en un pedazo de cartón, ¿no? Y así ya no, a veces, a veces que, que no traes ni lápiz, o a veces pierdes este cartón, y andas desesperado, porque tienes que volver a hacer todo, y eso te puede quitar mucho tiempo, en cambio la aplicación, pues la tienes ahí, en la palma de tu mano, otra opción también, que puedes tener de la aplicación, es de que, la puedes usar como una calculadora normal, no tienes que meterte, a lo que es la fracción, así que, mientras manejes, lo que es la calculadora de un lado, puedes usarla como una calculadora normal, y algo que yo he notado, es de que, me paso mucho tiempo en el teléfono, como hago los estimados, a la hora de hacer los estimados, es muy bueno tener, dos calculadoras, en lo que es tu teléfono, en lugar de una, así que, esta también la puedes utilizar, como una calculadora normal, y así, mientras estás haciendo una medida acá, y estás resolviendo, otras medidas acá, pues la verdad, es muy buena opción, de tener dos calculadoras, en tu teléfono, no solo tengas una, ten dos, y a la hora de los estimados, vas a ver que te va a ayudar mucho, o simplemente, cuando estás haciendo todo tipo de medidas, y no necesitas hacer fracciones, pues ahí está, lo que es eso, dice, The Scorpion Guy, ¿cuál es el punto aquí, bro? Dice, pues el punto aquí, es que estamos hablando sobre aplicaciones, que te pueden ayudar en tu trabajo, así que, si quieres, simplemente aprender sobre aplicaciones, que aplicaciones extender en tu teléfono, puedes, pues, seguir viendo live, ¿no? y si, pues, de alguna forma, no tienes el tiempo, pues, creo que lo vamos a estar subiendo a lo que es YouTube, ¿no? Sí, lo voy a subir a mi YouTube, O, B, F, Tile, este, también se puede ir a mi perfil, y le pican ahí donde está la camarita del Instagram, y ahí los lleva directamente al YouTube, los voy a estar subiendo todos los lives, por si se lo pierden, o hay alguna parte que llegaron tarde, pues ahí lo pueden ir a mirar, Leo Suárez, que dice, no hablo muy bien inglés, pero la herramienta la conozco en inglés, pues, o sea, yo digo que todos, nomás, aquí traigo uno que viene de Texas, y al Multitool le dice mosquito, mosquito, eso no me lo había escuchado, fíjate, yo tampoco, nosotros aquí con mi papá, pues mi papá no habla inglés 100%, entonces le decimos el zzzz, ¿sí? Sí, pásame el zzzz, porque si le digo pásame el Multitool, no sabe ni qué onda, Big Chungus, este, es el que me corrigió hace rato, pero lo que dije, no lo dije por ti, Big Chungus, nada más lo digo en general, porque a cada rato en mis videos, de que hablo español, este, no falta la mosca en la sopa, que así no se dice, se dice baldosa, se dice azulejo, se dice esto, y ya, a veces sí me, me cansan, yo soy de México, y no sé medir en metros, pues de hecho medir en metros, es más fácil, ¿por qué es del 1 al 100? Es una de las cosas que yo me he preguntado, sobre, por ejemplo, vienen dos países, o por ejemplo, los inmigrantes que emigraron de Europa a América, que pues, por un lado, pues son los españoles, y por el otro lado, los españoles, italianos y todo eso, que llegaron a lo que es a Hispanoamérica, y aparte están los que llegaron a lo que es Norteamérica, ¿no? Y cómo es que ellos venían de Europa, del mismo continente, y tenían diferentes medidas, ¿no? Y esas medidas las hemos adoptado, y se me hace algo medio raro, ¿no? Porque a veces nos toca una caja que viene de España, y viene en milímetros, centímetros, y me pongo así como que, oye, esto es, no sé nada de esto, tengo que meterme al Google, para hacer la traducción en medidas, porque realmente no sé nada sobre eso, y a veces me pone a pensar eso, que ha de ser difícil, tal vez para algunas personas que pues, llegan aquí, ya a una edad más mayor, y van directo al trabajar, ¿no? Yo fui a la escuela, así que por lo menos ahí me salgo algo, pero aquellos que llegan directo a trabajar, pues no solo tienen que hablar otro idioma, sino que también tienen que tener diferentes medidas, lo cual yo creo que puede de alguna forma, atrasar un poquito el proceso de aprendizaje, comparado con alguien que pues ya está familiarizado, con las medidas de este país, ¿no? Y pues sobre todo, me dice Agosto rápido, ¿cuál es la aplicación, amigo? Escríbeme, ¿qué tipo, qué te refieres con la aplicación? Porque hemos hablado de muchas, dime cuál es la calculadora, o para hacer los, los estimados, o para lo que son sobre las mías. Yo siento que, de hecho, para alguien que aprendió a medir en, en, en centímetros, es un poquito más difícil, como la traducción a, a pulgadas, porque las pulgadas, ahora sí que las pulgadas, los, este, las yardas, y las millas, todo eso, como que en realidad no tiene mucho sentido. Hola, Mari, estamos hablando de aplicaciones del teléfono. Este, por ejemplo, en centímetros, a, un centímetro, cien centímetros es un metro, este, cien metros es, no sé qué, creo que una milla, no sé qué, no, no sé, porque yo fui a la escuela aquí, pero, en inglés, estamos hablando de que, fíjate, un, dieciséis, este, o ocho octavos, o todo eso, es una pulgada, pero para un pie, son doce pulgadas, y para una yarda, son tres pies, y para, así me entiendes, como que no tiene una lógica, en, en centímetros, siempre es basado en el número diez, en el uno, cero, 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 o sea, un milímetro, un centímetro, un metro, cien metros, un kilómetro, todo eso, entonces, es más fácil aprender a, a medir en, en centímetros, creo que es la, la forma imperial, o algo así, tiene su nombre, la verdad, pero no, no estoy, no estoy, yo tampoco no sé, yo tampoco no sé, pero yo creo que, adoptar la, la que son las medidas de, de, de España, habrían estado mejor que, adoptar las medidas, creo que no sé, la aplicación de, de la, ¿cómo se llama? De la, esta, Fraction Plus, Fraction Plus, la calculadora, para poder sumar, sumar, restar, multiplicar, fracciones, eso les, les sirve para su, para hacer su, este, sus layouts, sí, por ejemplo, layout, no sé cómo se diría en español, y no estoy interesado, ni siquiera en aprender, porque todos sabemos que es layout, ¿me entiendes? Sus medidas, tal vez, no estoy seguro tampoco, por ejemplo, quieres sumar lo que es, 18 y 5 octavos, más 18 y 5 octavos, puedes utilizar la calculadora, y te lo solucionas rápido, y, y te puede facilitar, a, lo que es, si estás con alguien que es nuevo, no tienes que enseñarle, oye, le vas a enseñar a, a, cómo hacer las fracciones en un papel, o algo así, simplemente le das a la calculadora, y te aseguro que hasta ellos, le van a entender mucho más rápido que tú, si es alguien que, pues está joven, y, la mayoría del tiempo, a veces creo que, que, los echamos mucho, como hacemos la generación de cristal, o cositas así, y yo creo que vienen muy fuertes, simplemente que, ellos ya están en otro tipo de, tipo de, una diferente realidad, un diferente mundo, ya que, pues está muy metido en la tecnología, y, pues, creo que no le hemos sabido llegar, más bien, ah, quieres, ah, tienes algún tipo de conocimiento sobre la aplicación de Schlueter? no, 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 nunca le he bajado, ah, pues, pues aquellos que tengan, y utilicen lo que es de Schlueter, los productos de Schlueter, ya sean, los metales, ya sean, los, 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 las membranas, a lo que es Cardifix, o lo que es, como por ejemplo, las hojas de cemento, las hojas de, de foam board, hasta el tince, o los productos que son para, ah, para el, el anti, anti fracture, es para, para las quebraduras, o para el movimiento del piso, como lo que es DITRA, pues pueden meterse a la aplicación de Schlueter, simplemente búsquenlo, está para, para Android, y también está para lo que es, pues, el iPhone, si tienes un iPhone, puedes encontrarlo en, donde descargas tus aplicaciones, y búsquenlo como Schlueter app, y te va a salir la aplicación de Schlueter, y ahí te va, te va a decir muchas cosas sobre, por ejemplo, si quieres instalar lo que es el DITRA, y quieres saber qué tince necesitas, ahí mismo la aplicación te va a dar las opciones de los tince que puedes utilizar, normalmente te va a dar solo, solo los tince de, de, de lo que es el Schlueter, más sin embargo, puedes, de alguna forma hacer tu, tu, tu investigación, si quieres hacer otro tipo de tince, más sin embargo, la aplicación está relacionada con todo lo que es el Schlueter, ahí te dice cuántos tince, cuántos tince vas a necesitar, si vas a correr los cables para lo que es la calefacción, te puede decir también cuánto, cuántas medidas hay, qué medidas es la que necesitas, te da a entender también como, si vas a permeabilizar un shower, te da, te da ahí todo, como lo que es lo que necesitas, necesitas si quieres, instalar lo que es foam board en las paredes, te va a decir cuántas hojas, qué hojas, qué medidas hay, todas las opciones que puedes encontrar, y te va a decir también qué tince vas a utilizar, también te va a decir, por ejemplo, qué, qué, qué membrana, porque hay diferentes tipos de membrana, como por ejemplo, de grosor, hay membranas que puedes utilizar nada más como para un shower normal, hay membranas que puedes utilizar para lo que son los, 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 que son para vapor, y ahí te dan muchas cosas, así que, si no estás familiarizado con la que es la aplicación de Schluter, te sugiero que la descargues, te va, te va a gustar mucho, es, es, es muy buena aplicación, si es que estás, de alguna forma, utilizando mucho los productos de Schluter, o si simplemente quieres aprender cosas nuevas sobre Schluter, la aplicación te puede ayudar mucho, no estoy seguro si viene en, en, en español también, yo creo que tal vez sí, más sin embargo, la aplicación que estaba utilizando, pues estaba en inglés. Ok, ok, no, no sabes si ahí en esa aplicación te da los precios, porque yo a veces me meto a la página de Schluter, para darle, por ejemplo, a veces que me piden como el, el heated floor, el, el piso que se calienta, este, y no me sé los precios, pues de memoria son muchos precios, que ahí, este, si, si te metes al producto, te da el precio de, ahora sí que el precio de tienda, ya uno, pues uno le dan un poquito de descuento, en las tiendas de, especializadas de, de pisos, pero, ahí en, en la página de Schluter, te da el precio, por ejemplo, cuánto vale una tira de metal, cuánto vale el DITRA, cuánto vale el KERDI, y ahí a veces me paso, para dar, para dar estimados. No estoy seguro, la información esa, pero, pienso que sí, sí te da, te da el precio de cuánto vale por, por pieza, y simplemente, pues ahí lo vas agregando, más sin embargo, tienes que tomar en consideración que, a veces, pues no te van a dar lo que es el taxes, no te van a dar lo que es, el precio, a veces de, de ciertas tiendas, porque he notado también que, que muchas tiendas tienen un producto a diferente precio, y vas a otro, y tiene un diferente precio, hay una de las cosas que también puedes hacer, y que creo que muchas tiendas hacen eso, de que se puede encontrar un precio diferente en otra tienda, y muchas, muchas veces, para no perder ese cliente, pues te lo pueden rebajar al mismo precio que otras tiendas, más sin embargo, siempre tiene que uno estar chequeando eso, y, hay que entender que, creo que, no estoy seguro si tiene el precio o no tiene el precio, de eso, hace mucho que no utilizo la aplicación, solo sé que está la aplicación, y la descargué, y la tenía en un teléfono que era Android, y ahí la usaba yo, por ejemplo, si quería yo instalar lo que fue editra en una casa, y, y no estoy seguro si, que editra es el mejor, pues voy, y a la aplicación, y ahí me dice, y puedo leer de qué se trata, y me voy con el XL, y, y ahí me dice, qué medida necesito, en qué medidas hay, y qué tiendas tengo que utilizar, no estoy seguro sobre el precio, la verdad, más sin embargo, pienso que sí está, y, pero si quieres chequear los precios, pues también hay otra aplicación, como lo que es, la aplicación de Flor & Decor, Flor & Decor, tiene muy buena aplicación, para checar, también, te ayuda mucho a checar, si es que tienen, o no tienen, lo que andas buscando, para no manejar, hasta la tienda, digamos que estás a 30 minutos, como en mi caso, yo aquí en Austin, tengo, tres Flor & Decor, una al norte, bueno, las dos están en el norte, y una al sur, entonces, dependiendo de dónde esté trabajando, y si me hace falta algo, como un grado, lo que sea, te puedes meter, a la página, o a la aplicación, este, pones tu zip code, y ahí te dice, cuántas, bolsas de grado, tienen del que andas buscando, o si no tienen, o usualmente, si en la, si ahí en la aplicación, te dice que tienen, una o dos, es mejor llamar, para asegurarse, porque a veces, su cuenta del inventario, no está al 100%, pero te da una idea, a que te arranques, digamos, a la primera tienda, y no encuentres, y luego de ahí vas a la segunda tienda, y de ahí vas a la tercera tienda, y resulta que en ninguna tienda, la tenían, y te pudiste haber ahorrado, tres horas de tu día, dando vueltas a lo loco. Un pequeño sobre, Nathan Tiles the World, Nathan no habla, no habla inglés, no habla español, y aquí está conectado, tiene rato aquí, Nathan es mi chico, Nathan, está mandando bastantes likes, how late I am, Liliana, Li, 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 La, Andrea, Andrea, que tanto llevamos de live, como una hora ya, no, aquí no me dice, no veo nada, así que, yo tampoco, la otra vez me acuerdo que decía aquí, sí, sí, pues ya agarré, oh, llevamos 47 minutos, según, Lily, 47 minutos llevamos, pero todavía faltan más, este, aplicaciones, vamos como por la mitad, es que alegamos mucho de cosas que no, la que sigue, esta, esta aplicación, viene, viene de cajón en los iPhone, y me imagino que en Android trae algo parecido, es la, la aplicación de Notes, a mí, me ayuda mucho, a mantenerme organizado, tanto, en mi día, a diario, a una lista de materiales que ocupo, por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo, el día de hoy tenía yo que ir a un trabajo, pero de ahí me tenía que ir a otro trabajo, entonces me hice esta lista, que tú le puedes ir checando en la, si se fijan, unas, unas círculos tienen una palomita y otros no, bueno, en cuanto yo eche el, el tince de mi troca, le pones la palomita, el drill, las wedges, los niveles, trow, me hago una lista, ¿por qué hago esto? Porque, a veces tú solamente tu cerebro no te da para acordarte, o andas, tú andas pensando cosas que vas a hacer ya de aquí a una semana, entonces, en ese, en ese momento tú dices, ok, iba yo a echar esto, esto y esto, pero se te olvida, no sé, la pistola de cooking, o se te olvida lo que sea, a mí me pasa a veces porque yo trabajo, mi papá y el otro chavo se llevan un carro y yo me llevo mi camioneta, pero hay veces que nos tenemos que separar en dos trabajos, y yo en mi camioneta no traigo mucha herramienta, porque esa la ocupo especialmente para cargar material, entonces, esa aplicación me sirve mucho para hacerme una lista de cosas que necesito echar a mi troca, y la hago un día antes, y el día que ya la necesito, echo una cosa y le marco que ya, echo otra cosa y le marco, echo otra cosa y le marco, así no hay manera de que se me olvide algo, otra cosa que me sirve también es para organizar mi día, hay veces que no trabajo físicamente en el trabajo, pero tengo que ir a recoger un material a Emser, luego tengo que ir a Florian Decor, luego tengo que ir a hacer un estimado, tengo que ir a sacar la inspección de mi carro, tengo que ir al correo a hacer algo, entonces son muchas cosas que igualmente se me pueden olvidar, si solamente estoy confiando en mi cabeza que se acuerde, entonces igual me hago una lista, trato de hacer la lista a como yo pienso que voy a hacer las cosas, a qué hora del día, y a veces eso puede cambiar durante el día, porque pues los planes cambian, pero una vez que ya completas esa tarea, le das la palomita y ya lo hiciste, luego te vas a la siguiente y así, y así cuando acabas tu día, ya no andas con el pendiente de que, oye y si habré hecho todo lo que pensaba que iba a ser, porque me ha pasado, y hay veces que ando en la calle y digo, no me hice mi lista y digo, no pues creo que ya hice todo, y te arrancas para la casa, y ya llegas a la casa, te acuestas y prendes la tele y dices, y no fue recoger el cheque, y andaba yo por ahí cerquita, entonces últimamente he tratado de utilizar esa aplicación bastante, porque me ayuda a mantenerlo organizado. ¿Cómo haces para hacer esas transiciones entre una cosa a otra cosa? ¿Te dejas cierto periodo de tiempo? ¿Cuánto te dejas de tiempo entre cierta cosa que vas a estar haciendo? Por ejemplo, tienes que pasar a recoger ciertas herramientas, y de ahí tienes que ir al trabajo, o tienes que ir a dar un estimado, o tienes que hacer estas cosas. ¿Qué tanto tiempo te dejas en lo que haces tus notas? Por ejemplo, pones un cierto tiempo, me agrego media hora más, una hora menos, no sé cómo harías cosas. No le pongo horario, nada más hago la lista, por ejemplo, yo siempre trato de hacer como una ruta, donde empiece en lo más lejos, y termine en lo más cerca de mi casa, para que la última cosa que tenga que hacer, ya de ahí me arranco a mi casa, ya no agarro tanto tráfico. Entonces, lo que hago, por ejemplo, si tengo que ir al sur de Austin, a hacer un estimado, entonces pongo, estimado sur de Austin, y luego tengo que ir a checar un trabajo, donde está mi papá y este otro chavo, ok, checar trabajo y la dirección. Luego tengo que ir a recoger un material, para un trabajo que va a ser la siguiente semana, ok, recoger trabajo de tal tienda. Y ya luego cosas como personales, como no sé, ir al correo, pasar a la Walmart, pasar al Sam's Club, o cositas así, de que te las puedes poner en tu día. Entonces, yo hago mi vuelta, y le voy checando, le voy checando, pero a veces que me toca mejor ir a un lado que al otro, a como yo lo pensé, entonces nada más lo hago primero y le checo. Pero no soy mucho, hay mucha gente que sí se sabe hacer sus appointments, como a las 10, a las 11, a las 12. A mí no me gusta, porque siento como que me pongo presión yo mismo, como que tenía que estar a las 12 en tal trabajo, a menos de que tenga yo una cita con un cliente, que le diga, ok, voy a estar en tu casa a las 10, entonces ahí sí la pongo ahí, tengo que estar en tal lado a las 10, pero todo lo demás que pueda, que si se me hace tarde o temprano, entonces lo que iba a hacer después, ya lo dejo hasta después de la cita de las 10, para que no haya problema. Me interpiera. ¿Quieres escribir ahí en tu papel ya que tienes papel? Yo tenía un papelito y un lapicero, para nosotros me quedo tirado. Si quieres anotar sobre, aquí me comentó Reyes, ¿cuándo hacen un live con alguien de la vieja escuela, para que no se olvide lo mejor de antes? Tal vez no tendremos a alguien de la vieja escuela, pero podemos hacer un live sobre cosas de la vieja escuela, que tal vez no deberían de cambiarse, porque aún funcionan muy bien. Si quieres anotarlo ahí, ya luego me lo pases para que no se me olvide. Yo creo que sería muy buen live sobre cosas de la vieja escuela, que pues aún funcionan hasta el día de hoy, o que se puede hablar. Pues me imagino que de la vieja escuela se refiere a la mezcla, ¿no? Pienso yo, y tal vez ciertas otras cosas. Veremos bien, a ver de qué podemos hablar sobre el topic, que es tal vez algunas herramientas también, como cierras, y tal vez así. Y también tienen que tener en cuenta que no todos los temas que demos van a estar de acuerdo, porque, digamos, ¿tú, Carlos, cuántos años tienes? Tengo 27. 27, yo tengo 35, entonces somos prácticamente dos generaciones diferentes, y hay otros que tienen 10 años más que yo, que van a ser más otra generación, y hay otros que tienen 20 años más que yo, que son otra generación. También hay otra generación más joven que tú, a lo mejor 20, 21. Sí, ya está llegando. Todos tenemos sistemas diferentes que nos gustan, pero yo miro mucho que todos dicen que la vieja escuela es mejor, y ahí sí estoy en desacuerdo. No, no es ni mejor ni peor. Todo hecho de la manera que tiene que hacerse funciona. Cada quien se le acomoda a como trabaja. Por ejemplo, si yo trabajo solo, y me quiero hacer todos los showers, este, con mezcla, todo a la vieja escuela, ¿verdad? siento que le vas a poner más estrés a tu propio cuerpo, que si utilizas tabla de espuma, o si utilizas las shower pens de espuma. Podríamos hacer eso, comparación vieja escuela con nueva escuela, y ver por qué, no razones por qué, ya dejamos de ser las cosas como antes tal vez la hacían, y por qué nuestra generación escuchó oír su camino diferente. Sí quiero que entiendan que no porque sea de la vieja, o de la nueva, o de la, o sea, de cualquier escuela, es mejor. Todos los sistemas bien hechos, hasta el PVC liner, bien hecho, funciona. La mentalidad que yo quiero que cambien ustedes es, que yo porque lo hago como se hacía hace 50 años, soy mejor que el que lo hace ahorita, o sea, no tiene, y también hay unos que son de la nueva escuela, que dicen que, que las, los shower pens de espuma seca son mejores que los de mezcla. Ninguno de los otros está correcto, o sea, todo funciona, todo, créanme que todas estas compañías venden los productos, porque ya los, le hicieron muchas pruebas, y créanme que funcionan, porque si no funcionaran, no los vendieran. Aquí en Estados Unidos, te puedes ganar una demanda hasta por pisar mal, o sea, tú, tú vas a un restaurante, hay gente que anda tratando de, de resbalarse a propósito en lugares donde acaban de trapear, que no pusieron el sign de que está mojado, entonces, créanme que Schluter no les va a decir que usen su, su shower pen de espuma, si ellos no lo, lo, lo testearon antes muchísimas veces, créanmelo, o sea, ellos no se van a arriesgar a una demanda, de un shower que liqueó en toda la casa, y que tengan que pagar un, una casa entera, entonces, todo es bueno, la vieja, la nueva escuela, este, a mí, yo soy una persona que a mí, no, yo no me fijo si es vieja o nueva escuela, yo solamente me fijo que sea yo más eficiente, y que el trabajo se haga mejor, pero más rápido a la mejor, o sin tanto que tu cuerpo no se gaste, porque pues no nos estamos haciendo más jóvenes, y, ¿me entiendes? o sea, yo, yo conozco señores que tienen 50, 55 años, y ya hasta caminan chistoso, ¿por qué? porque nunca se pusieron, este, rodilleras, rodilleras, porque, ahí hablan, ya, y hablando de jóvenes, ¿quieres hablar sobre las redes sociales, o esto es otro tema? Ah, se me hace que las redes sociales, vamos a dejar para el otro viernes, ¿hablamos sobre Amazon? Amazon, Amazon, oh, antes de Amazon, de las, quería hablar de las aplicaciones, que se utilizan para cobrar, como, las, las aplicaciones de Venmo, de Sale, y de Cash App, PayPal, este, si ustedes tienen estas tres aplicaciones, Sale, Venmo, y Cash App, hay muchas gentes, que si le hacen gente, trabajo a gente que es más millennial para acá, o sea, que utiliza más su teléfono para pagos, para todo eso, toda esa gente ya no tiene cheques, ya no, o sea, ya no usan cheques para nada, entonces, muchas de esas personas, te van a querer pagar, por una aplicación, todas estas aplicaciones, te pueden conectar, a tu cuenta de banco, entonces, ellos te mandan el dinero ahí, y te mandan, hacia directo al banco, a mí, la que se me hace más confiable, es, Sale, porque por ejemplo, mi banco Chase, Sale, es parte de la aplicación, del banco de Chase, entonces, se me hace como que, Chase y Sale, están más conectados, ¿verdad? Venmo, se me hace más como algo, este, como más personal, como entre amigos, entre, ¿me entiendes? O sea, sí, nada más para meter rápido ahí, Sale también está con, con Wells Fargo, así que, sí está también en la aplicación, así yo pienso que, Sale está, como es como una, como que está en ciertos bancos, no sé, es que tal estén otros, si quieren, a tener, poner en los comentarios, en qué bancos también está Sale, porque, Chase y Wells Fargo, por seguro están, más sin embargo, no sé de otros. también pueden utilizar, la aplicación de, de, de PayPal, este, Néstor dice que Venmo, también se conecta a tu cuenta, sí, se conecta a tu cuenta, para sacar dinero, y para mandarte dinero, pero lo que estamos diciendo, es que Sale, trabaja más como con los bancos, o sea, los bancos incluyen a Sale, como parte de su aplicación, o sea, está como más integrada, entonces, se me hace un poquito más confiable, tener dinero sentado, en la aplicación de Sale, que tener dinero sentado, en la aplicación de Venmo, que a lo mejor, no la usa uno tan, tan seguido, pero igual, o sea, yo he tenido clientes, que me han pagado por Venmo, a un depósito, el último dinero, el último cheque, este, buenas noches José, US Bank, dicen que también tiene Sale, Bank of America, también tiene Sale, este, aquí rapidito, yo pienso que, ajá, a December, 99, dice que, ¿cuál es la garantía de Schluter? que si hay liqueo que cubre, si cubre, en caso de que ellos, miren que fue error, de su producto, si fue error tuyo, como instalador, no te van a pagar, ni los chicles, nomás te van, y tengan en cuenta, que cualquier, cualquier compañía, cualquier compañía, sea la que sea, y sea la, la garantía que te ofrezcan, ellos, cuando haya un, lo que se le llama un claim, ellos siempre van a mandar a alguien, que venga, a encontrar tus errores, ellos nunca van a venir con, así como que ya con el cheque, ok, dime cuánto necesitas, no, ellos van a llegar a checar, todo con lupa, buscando, dónde te equivocaste tú, y de ahí se van a agarrar, para decir, ok, mira, tú la regaste aquí, no, pero es que ahí no fue el problema, sí, pero es que si aquí la regaste, entonces también la pudiste haber regado acá, este, entonces, no se confíen tanto de las, de las, este, ¿cómo se dice? De las garantías de las, de las compañías, ustedes hagan un trabajo, bien hecho por ustedes, que ustedes lo puedan garantizar, ustedes mismos. Yo pienso que, pues nada más para, meternos un poquito en ese topic, pero, sobre la garantía, yo pienso que la garantía, que realmente importa, es la tuya como instalador, como, como tú estás haciendo el trabajo, porque al final del día, las compañías son compañías, y, y a veces utilizan, como tipo de marketing, algo que, que, pues, pueden llamarle garantía, ¿no? Y, y que funciona, funciona, ellos, te venden, como yo lo veo, la garantía es puro humo, la garantía realmente no existe, porque ellos ya saben que su producto funciona, porque les han hecho mucho test, entonces, ellos no tienen de perder nada, no tienen nada que perder, y, te dicen que está garantizado, porque, pues la verdad, no va a fallar, a la mayoría del tiempo, si algo falla, no te van a ayudar, porque, el error, probablemente va a ser tuyo, no va a ser de ellos, así que, la garantía, siempre denla a ustedes, por eso, yo le digo a veces, en algunos videos, de que, no estoy vendido con ninguna compañía, que, escoger la que a ti te guste, acomódate como a ti te guste, y, pues al final del día, tú eres el instalador, tú eres el profesional, tú eres el que tiene que dar, pues la garantía, ¿no? Porque si algo llega a fallar, la mayoría de los clientes, no van a saber, qué onda con el Schluter, ¿no? Ellos van a saber contigo, y van a hablar de ti, de tu reputación, no la reputación de Schluter, así que, es mejor, pues, tú eres el maestro, así que, tú tienes que saber, qué onda, y tú tienes que tener, la responsabilidad, y los productos, son los productos, y nada más de eso, para que no, no te, no te abraces tanto, y no te vendas tanto, a una compañía, que, que pues, no es lo que se vende. Hay mucha gente, que se casa, con una compañía, por la garantía, y no pueden hablar, nada de ellos, porque, o sea, no, así como de que, oye, el día que en realidad, te toque hacer un claim, te vas a dar cuenta, que la garantía, no era lo que tú pensabas, pero, va a ser muy tarde, ¿me entiendes? No le cierres la puerta, a otras compañías, que te ofrecen, un producto igual, o hasta mejor, solamente por la garantía, este, en, en, en vez de eso, trata mejor de hacerlo, los métodos, hacerlos exactamente, al pie de la letra, así utilices, el producto que sea, o sea, tú puedes usar, una membrana líquida, de cualquier marca, mientras tú sigas, las instrucciones, de la, de la cubeta, te va a funcionar, solamente tienes que, seguirlas al pie de la letra, ok, sobre, sobre Paypal, nada más hablar rápido, sobre Paypal, también es otra aplicación, que puedes recibir pagos, inclusive, yo he recibido algunos pagos, de Paypal, y es una aplicación, que para mí, es muy buena, es muy segura, es, es también, pues, el creador de Tesla, Elon Musk, fue el que creó, Paypal, la verdad, es una aplicación muy buena, a mí me ha ayudado, por ejemplo, algo que, hablamos sobre las aplicaciones, de los, de los estimados, siempre en todos mis estimados, depende de la región, del lugar donde tú vivas, aquí en Arizona, puedes pedir lo que es la mitad, del dinero, lo que es tu, tu depósito, y, yo siempre pido un depósito, y a veces, pues, te lo pueden enviar, por una de estas aplicaciones, y así no necesitas, ir a la casa de las personas, también, algo que, que tal vez, apoyo a las personas, a que, o aliento a las personas, a que, a que se meten en el mundo, de las aplicaciones, y es por el hecho de que, algo que podemos aprender, del pasado, de lo que fue la cuarentena, había muchas personas, que, pues, le cerraban la puerta, a muchas personas, principalmente nosotros, que, por ejemplo, yo trabajo en la remolación, tengo que estar, en la casa de los clientes, y, de alguna forma, poder dar un estimado, de tu teléfono, y, y a la misma vez, hacer el estimado de tu teléfono, y enviárselo a una persona, y a la misma vez, recibir lo que es el depósito, sin que tú estés, en la casa de alguien, a la una vez, escuché sobre una persona, que, que has estimado, simplemente, por videos y fotos, es como que, envíame fotos, envíame esto, y ellos, a través de eso, pues, hacen lo que sea el estimado, yo creo que es algo muy inteligente, más sin embargo, aún no ha llegado ahí, y creo que aún no hemos llegado, a lo que es el FaceTime, el FaceTime, va a cambiar todo, así que, si, si, ahorita, pues, la generación que está ahorita, tal vez no está muy metida, en el FaceTime, pero la que viene, va a estar fuerte, con el FaceTime, así que, si no estás metido en esto, te sugiero que le empieces a brincar, en lo que son las aplicaciones, aprender sobre ello, y hacer preguntas sobre ello, ¿querías hablar sobre otra? La que sigue, sería ahora sí, el Amazon, y ahí quiero, quiero incluir a eBay, que viene siendo parecido, este, Amazon, hay unos que ahorita van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver Amazon, con, con la construcción? Bueno, les voy a explicar, este, por lo mismo, ahorita de la cuarentena, como explicaba Carlos, hay veces, que tú vas, a una tienda, y no tienen el producto, o la herramienta, que tú necesitas, entonces, si tú tienes Amazon Prime, te puedes ir a la aplicación, de Amazon Prime, y la mayoría de productos, te van a llegar, en dos a tres días, directamente, a la puerta de tu casa, eBay, o hasta veces en un día, o hasta veces en un día, ajá, también eBay, es una aplicación, donde a veces encuentras herramientas, que ya no están, hay herramientas, que a veces son buenas, y las dejan de hacer, este, ya no están disponibles, y en eBay, a veces las encuentras, de gente que las tiene en su garage, y de repente dice, oiga, voy a vender esto, este, puedes encontrar partes, para herramientas, puedes encontrar, herramientas de alguien, que se las regalaron, y no las usó, y luego las vende baratas, porque solamente se quiere deshacer, por un dinero, en eBay, el envío es un poco más lento, ya depende del vendedor, que tan rápido vaya al correo, lo mande, que tipo de envío use, si usa un envío, como el Priority, que es dos, tres días, o si usa un servicio más lento, como el Grounded UPS, te llega a veces hasta en cinco días, pero, lo que te ahorra es esto, tiempo, o sea, si tú vas a comprar una herramienta, a una tienda, que está a 40 minutos, nada más para comprarla, y luego regresar a tu trabajo, a lo mejor, si la necesitas en ese instante, tiene sentido, pero si esa herramienta, la necesitas de aquí a un mes, o solamente la vas a comprar, para calarla, pues encárgala de internet, este, Amazon es muy buena, si tienes Amazon Prime, si no tienes, te lo recomiendo, que lo, que pagues el, el fee de, de anual, y así te vas a ahorrar, mucho dinero, en los envíos, como siete dólares, nueve dólares, no recuerdo, pues más, pues creo que por año, es como cien dólares, ya, yo lo pago por mes, creo que por año, te ahorras un dinero, y también, creo que por año, es noventa y nueve dólares, este, pero, o sea, yo encargo bastantes cosas, o sea, personales, y para el trabajo, y la mera verdad, si, si tú agregaras, el envío de cada cosa, lo pagaría yo, como en dos órdenes, dos, tres órdenes, entonces, tiene mucho sentido, un tip sobre Amazon, por ejemplo, si quieres ordenar ciertas, ciertas herramientas, ciertas cosas de ahí, siempre, yo lo que hago, es que tengo una lista, en mi teléfono, y voy agregando, quiero probar esto, o me falta esto, y lo voy agregando, y lo voy agregando, ya cuando, voy juntando algo de dinero, de lo que está saliendo, los trabajos, y digo, ya está el dinero, mando y ordeno todo, y así me llega todo, de uno solo, y la misma vez, lo agregas a tu carrito, se ahorra en lo que, sí, lo ahorra en el carrito, y ahí se va, y a veces pongo unas listas, eso es lo que tiene Amazon también, y que tiene ciertas listas, donde, puedes, sí, puedes abordarlo, o puedes abordarlo para después, si ahorita, por ejemplo, tienes un presupuesto, para ciertas herramientas, y no tienes para comprar todo, lo que tienes en tu carrito, pues simplemente lo guardas, ya conforme vayas adquiriendo ese dinero, pues simplemente lo compras, y es algo que a mí me gusta mucho, me gusta, como tú decías, de que pues se llega rápido a las cosas, si necesito algo para, para el siguiente lunes, ¿no? Entonces tengo, siempre pienso, cuántos días me queda, tres días, y tengo lo que es el Prime, digo, pues si me llega, y lo ordeno, o simplemente, algo que también hay que tomar en consideración mucho, es de que, a veces muchas de las herramientas, que venden en el internet, no las puedes conseguir en una tienda, o tienes que ir a una tienda específico, y a veces es muy difícil, porque a veces se vende rápido, y es una de las cosas que tienes que estar esperando, entonces, si tienes Amazon, pues en tu teléfono puedes ordenar algo, en menos de un minuto, y despreocuparte de que tengas que manejar, yo vengo, yo vivo, por lo menos en la tienda más cerca, donde van a haber herramientas, vivo una hora, entonces, el perder una hora, a ir a la tienda, y otra hora para regresar, que son dos horas de mi tiempo, a veces no me da, y digo, pues no puedo, estoy en un trabajo, y quiero terminar como hasta las tres, las cuatro, y aquí que manejo una hora, la tienda ya cerró, y entonces, es como que a veces no me da ese tiempo, y Amazon la verdad, me ayuda mucho en eso, de que puedo ordenar cosas, por ejemplo, una de estas cosas que tengo acá, pues es una batería, la cual tengo videos ahí, es para lo que es Dewalt, y, a ver si alcanzo a ver ahí bien, y son cositas que puedes encontrar ahí, que por ejemplo, estas baterías son con 65 dólares, por dos baterías, y es algo que, que pues en las tiendas, no lo puedes encontrar, solo lo puedes encontrar en lo que es Amazon, no sé si lo puedes encontrar en eBay, hay muchas cosas también, como por ejemplo, en lugar de que estés comprando esos discos, que a veces la tienda, te lo puede enviar al doble de precio, puedes conseguir algo más barato, en lo que es Amazon, y te va a funcionar igual, así que, si estás empezando, o si ya estás por un tiempo acá, y quieres empezar a, de alguna forma, empezar a renovar, lo que es tu repertorio de herramientas, no se te olvide de checar Amazon, no se te olvide de checar eBay, son lugares muy buenos, donde puedes conseguir hasta el mejor precio, que tal vez lo que está en la tienda, y te ahorra el tiempo de andar manejando, andar, no sé, parado en el tráfico, dependiendo de donde vivas, en el guarda de tu vivas. Sí, y luego también, el proceso de regresar alguna herramienta, si es que no te, no sirvió, o algo no te pareció, en Amazon es mucho más fácil, solamente te vas a, a donde está tu orden, y ya dependiendo, si solamente la vas a regresar, porque no te gustó, a veces creo que te cobran una, el envío de regreso, un poco, pero si es porque no funcionó, o algo le falta, le faltan piezas, no sé, el envío es gratis de regreso, y este, solamente te piden que lo lleves a una tienda de UPS, o a un locker, hay unos lockers de Amazon, así en varios lugares, a veces te lo puedes dejar ahí, y ahí solito se encargan ellos del return, y te mandan tu dinero de regreso a tu tarjeta, o Paypal, o lo que sea con lo que tú pagas, este, una cosa chistosa que me pasó, el cerrucho que tengo de IQ, el que no hace polvo, ese, yo lo compré aquí localmente, me costó 599, este, no, sí, 599, pero en internet, si yo no lo hubiera necesitado, en ese mismo día, lo hubiera yo podido comprar por 549, me pude haber ahorrado 50 dólares, y me hubiera llegado a mi casa, nada más que yo, por la desidia de no comprarlo antes, lo fui a comprar el mero día que lo iba a necesitar, y me tuve que gastar, una, tuve que ir a la tienda, hasta donde estaba la tienda, y dos, me gasté 50 dólares más extra, de lo que pude haber ahorrado en internet, en la, hay una, página que se llama, Acme Tools, Acme Tools, ahí, a cada rato tienen buenos especiales de herramienta, de The Wall, de Milwaukee, de Makira, de, ¿hay aplicación para eso? no sé si hay aplicación, pero si no, nada más váyanse a la página, Acme Tools, Acme como la caricatura de los, sí, de este, de los, ¿cómo se llama? de los Looney Tunes, de los Looney Tunes, ajá, marca Acme, así, Acme Tools, de herramientas, el pato este, pato Lucas, y todas esas cosas, dice, yo acabo de comprar unas hojas, para la grinder de 4 pulgadas en Amazon, y salen buenos, sí, y a veces salen hasta como en 10 dólares la hoja, sí, están como los Blaze, del Multi Tool también, miré otra vez, un video sobre, súper barato, puedes comprar, y a la misma vez, he mirado los, los, los videos, donde, donde comparan con una dimensión, Milwaukee, otra de Diablo, y al final del día, salen ganando la de Amazon, porque tienes mucho más, así que si, por tres, por tres Blaze, que te duelen la de Amazon, para comparar la de una de Milwaukee, pero aquí estás comprando cada Blaze, como a centavos, creo que es, pues te conviene mejor comprarlos en Amazon, y tener mucho más todo el tiempo, porque al final del día, creo que esos Blaze, son desechables de volada, en el trabajo, de la marca que compres, igual se friegan rápido, rapidísimo, porque a veces estás cortando, y hay un clavo, o hay poco de tince, hay un poco de crowd, o cositas así, que en Blaze, no te dura nada, y ya sale chimuela, ya, ya valió, me acabo de acordar ahorita, la aplicación de Home Depot, este, también es muy buena, yo ahí compré mi último serrucho, el serrucho de wall, que tengo el de 10 pulgadas, de agua, este, igualmente aquí, en las tiendas locales, en las tiendas locales, me costaba 900, 950, 800 y cacho, y en Home Depot.com, lo encargué, creo que me salió como en 799, entonces, igual, me llego a la casa, porque usualmente, cuando haces una orden de algún producto, que vale arriba de 200, 300 dólares, casi siempre el envío va a ser gratis, este, y en Home Depot, la aplicación de Home Depot, cuando andas buscando algo, este, yo casi como de, de tince, de crowd, no utilizo mucho Home Depot, pero sí utilizo herramientas, como las marcas de wall, martillos, este, muchas cosas, entonces tú te puedes igual, meter a la aplicación, le das al producto, y te dice, en qué, en qué hilera de la tienda, o sea, en qué parte de la tienda, exactamente está, o sea, en cuál fila, y más o menos, el número, exactamente, sí, así no andas perdiendo tiempo, porque, ya ves que hay varias Home Depot, que están, la configuración es diferente, o sea, si la que está cerca de tu casa, tiene, la jardinería a la derecha, y las herramientas allá, entonces, hay una vez que te metes a otra, y dices, ah cabrón, aquí no sé dónde está lo de, lo de pisos, y te tardas, ¿verdad? Entonces, con la aplicación, ahí te muestra como el mapa de la tienda, y te marca exactamente dónde está ese producto que andas buscando, y también te marca si es que lo tienen o no, que es otra cosa que te ahorra mucho tiempo. Te marca la ubicación, y a la misma vez te da, si puedes moverle ahí, te da la ubicación de las otras tiendas, y, y qué tienda poner como tu tienda principal, o donde tú vas más seguido, y es algo que realmente es muy bueno también, también está para Lowe's, ¿no? Lo cual tú también hiciste un video sobre, sobre, ah, los dios de, de Di Waldo ahorita con la batería. Dice, dice, los perros cuando no sabes escribir el nombre de lo que buscas, no pues. Oh, sí, ¿no? Oh, es cierto. No, pues ya vale. ¿Cuál sería la, habla Rodrigo sobre cuál sería la aplicación para buscar trabajo? ¿Quieres hablar sobre eso? También hay otra pregunta, de, y ya hablaron de precios o falta, pues de precios no vamos a estar hablando hoy, eso será en otro, en otro, en otro live, más, ese live es puro para aplicaciones que te pueden ayudar en, pues, en tu negocio. Lo de los precios es, este, muy polémico, te aseguro que el, el día que hagamos el de los precios, nos lo vamos a pasar leyendo comentarios, porque todos van a, opinar diferente. Lo que a mí se me hace caro, a muchos se les va a ser barato, y a otros se les va a ser más caro, es, es muy polémico, pero vamos a tratar de hacerlo un día, este, solamente que voy a tener que platicar mucho con Carlos por teléfono, para ver cómo la podemos presentar el tema, sin que, sin que se ofenda la gente, sin que nos digan que, que barateros, o que careros, o todo esto. Es que todo tiene que ver, para hablarlo rápido, nada más, es decir que, cada ciudad, cada, cada estado, tiene diferentes precios, conforme a, a los biles que tú pagas, muchas veces no podemos hacer consideración, no puedo comparar, los precios que a mí me, que yo tengo que pagar, para poder vivir, a los precios que alguien tiene que pagar, en el estado de California, y que estamos tan cerca, yo estoy en el estado de Arizona, no podemos comparar eso, tampoco con lo, con lo que es, Texas, estoy entendiendo que ciertas, cosas en Texas, no van a acceso, y aquí sí, o hay, Nueva York, así que, todo es diferente, así que, es muy diferente, tal vez podemos, podemos hablar más o menos, de cómo podrías hacerle, en, en, en la región donde vivas, pero, ¿aplicaciones, para trabajar, para buscar trabajo, yo no conozco ninguna, yo la verdad no, no utilizo, ni una aplicación, para hacer trabajo, yo utilizo, lo que son las redes sociales, para agarrar los trabajos, que yo, que yo, que yo consigo, y estaremos haciendo, un live sobre eso, de cómo conseguir, la próxima semana, las redes sociales, y, y puedo hablar sobre eso, más sin embargo, hay una aplicación, que se llama, TomTag, no sé si has escuchado de ella, creo que sí, TomTag, TomTag, ¿tienes papel, para escribirlo, o qué onda? Sí, ahorita lo escribo, si se puede, TomTag, es como, se escribe como, como el dedo pulgar Tom, y luego TomTag, y TomTag es una aplicación, que ahí tienes que pagar, así que si quieres meterte a esa aplicación, simplemente la buscas, está para lo que es el iPhone, y para lo que es el Android, y en esa aplicación, Simón, así, TomTag, y busca, TomTag Pro, busca la Pro, P-R-O, Pro, y ahí vas a poder, meter lo que pues, es tu nombre, el negocio, y todas esas cositas, y vas a pagar, ciertos, no sé, cuatro, tres, cinco dólares, así exactamente, y puedes pagar cinco, tres, cuatro dólares, y eso pues, le da una lista, a los clientes, de, de, de que tú estás ahí, de que estás pagando, pero si la gente, hay mucha gente que se mete, y no le importa, lo que he notado de TomTag, es de que mucha gente, no le importa pagar, o sea, el hecho de que ya estén en esa aplicación, te quiere decir que pues, que hay dinero, muchas de las veces he notado eso, de que se meten, y, y simplemente, ellos, ellos, la aplicación te manda, una, una notificación, de que alguien está buscando cierto trabajo, para hacer un baño, para hacer, en un backsplash, en un shower, en una regadera, y tú simplemente, das la opción, de que si los quieres contactar, de que enviarles un mensaje, y si quieres darle un estimado, y todas esas cosas, así que, TomTag, es una, es una opción, más sin embargo, tienes que pagar una cantidad, para que pues, te mantengas, y tengas acceso, a esos clientes que llegan, y pues, buscan a cierta persona, para que le hagas cierto trabajo, y eso explica, para hacer, que si estás poniendo granito, que si estás pintando, todo lo que tenga que ver, con la construcción, ahí vas a encontrar trabajo, en TomTag, y la, la cosa bonita de eso, es de que ellos, aparecen, los clientes llegan, y piden algo, y la aplicación, simplemente, le envían una notificación, a las personas, a las que están pagando, y ya tú puedes, sin embargo, ya puedes, platicar con esas personas, hablar con esas personas, y ahí te da, la información de las personas, dónde vive, el área donde vive, el número de teléfono, cómo se llama, y eso es muy bonito, porque ya, así ya vas preparado, si quieres el trabajo o no, porque ya sabes dónde está, y, es una aplicación, que puedes tomar, en, 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 en consideración, en Tom's Hack, aquí me dicen, ¿tuviste algo más ahí? Ajá, me dicen que la de Angie's List, Angie's List, no es tanto para buscar trabajo, es más como, para que te dejen reviews, ok, tienes que tener, mucho cuidado, con Angie's List, porque si, algún cliente, loco que tengas, que algo no le parece, muchas veces, te pueden amenazar, con dejarte un mal review, en Angie's List, con tal de que les hagas, algo extra gratis, este, entonces, pues tengan mucho cuidado, con hacer eso, porque ya una vez, que les ponen un review malo, por ejemplo, una estrella de, de cinco, ya se te va a quedar, para siempre, y se va a mirar mal, o sea, se, se te va a mirar mal, como un récord, aunque la gente, no sepa, por qué te pusieron eso, este, también le dice aquí, un chavo, que él usaba, Tom Tag, pero que yo no la usa, porque aunque sí, consiguió varios trabajos, si no te dan el trabajo, pierdes dinero, o sea, como que ellos te cobran, por cada lead, por cada, sí, sí, es básicamente lo que, porque ellos te dan la opción de, no significa que te van a dar el trabajo, solo significa, pues, que tienen la información, más primero que otras personas, o sea, la gente simplemente entra a la aplicación, hay muchas veces, hay personas que se mueven de un estado a otro, y no conocen a nadie, y en lugar de estar preguntando, simplemente se meten a Tom Tag, escriben que es lo que quieren, y pues te llega una notificación a ti, y ya tú tienes que, pues, hacer lo tuyo, ¿no? Si es que consigues el trabajo, no, no está garantizado de que consigues el trabajo, así que sí te cuesta dinero. También está Home Advisor, que es lo mismo más prácticamente que Tom Tag, o sea, igual, te dicen, porque a mí me, hasta me han hablado, directamente a mi teléfono, hey, este, andas buscando trabajo, y yo así como que, pues, ¿y quién eres? Este, no, pues es que tenemos 25 gentes en tu área, buscando a quien le instale pisos, y así como que, cabrón, aquí me ponen, es lo mismo que Home Advisor, lo que estás diciendo, es lo mismito, pero este, lo que pasa a mí es de que, tú no estás escogiendo tus propios clientes, ¿no? A mí no me gustaría ese tipo de aplicaciones, o de servicios, porque ellos te están mandando a cualquier gente, cualquier gente que, que quiere un trabajo, pero la mayoría de esa gente, este, anda buscando lo más barato, entonces, este, no, no es una recomendación genérica, o sea, es una recomendación genérica, no es orgánica, como de la amiga, del primo, del tío, es una recomendación por otra persona, también rápido, hay unas aplicaciones también que puedes utilizar, para conseguir trabajo, luego hablaremos sobre eso, pero está Instagram, está Facebook, y está otra, que descubrí la otra vez, por unas personas, hay una comunidad, donde yo vivo, que está creciendo mucho, y son muchas personas que están viviendo de California, y utilizan esta aplicación, que se llama Neighbor, no recuerdo cómo es Neighbor, Nextdoor Neighbor, Nextdoor, 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 y esa aplicación, súper recomendada, tienes que meterte ahí, y, y empezar a poner tus cosas, esa aplicación, me he conseguido, en este año, creo que dos o tres trabajos, y yo ni sabía que existía, yo ni sabía que yo ya estaba ahí, pero no estoy ahí, porque, porque yo me metí ahí, sino que otras personas, me empezaron a poner, como por ejemplo, te recomiendan, cada vez que alguien, me recomiendan, y esa es una muy buena aplicación, Nextdoor, es mucho mejor, que Thumbtack, o Home Advisor, una, porque ahí no te cobran, ahora sí que ahí, tú eres solamente miembro, y como tú dices, aún tú, porque creo que en esa, cada área, tiene su, tú no puedes estar en cualquier área, creo que, o sea, tú puedes estar en el Nextdoor, del área donde tú vives, pero no puedes estar en el, en el área de otras, entonces, ahí ellos te recomiendan, y pasan tu número, pero ya es una recomendación, más orgánica, porque es el vecino, o sea, ya, es que mi vecino, la comunidad, sí, esa, esa de Nextdoor, yo sí la recomiendo, pero es diferente, ahí no es de que la vas a bajar, y ya vas a agarrar trabajos, es mejor, como si vas a hacer un trabajo, a un barrio, recomendarle a la persona, oye, si estás contenta con mi trabajo, ¿por qué no me recomiendas en tu aplicación de Nextdoor? todos los gringos, tienen la aplicación de Nextdoor, en sus, en sus, este, en sus barrios, porque se recomiendan de todo, desde los que les limpian las albercas, el yardero, la limpia casas, este, todo, 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 entonces, tú nada más les puedes como mencionar, oye, por ahí, si tus, si tus, este, vecinos preguntan por alguien que quiera hacer un baño así, pues, recomiéndame, ¿no? y muchas de las veces te van a decir, oh, claro que sí, estoy muy contento con tu trabajo, la verdad, y esas, esas recomendaciones, pues, van a estar mucho más mejor, porque ya van, ya van a ir con una recomendación de una persona real, no de alguien que está en el teléfono, este, pues, es un servicio, ya, es de persona a persona, y, y es, abarca lo que es la comunidad, y la comunidad misma es la que te está recomendando, pero es, es muy aconsejable que descargues la aplicación, y que estés presente, para que así, de alguna forma la gente puede hacerte lo que es tag, ¿no? de que te puede poner tu nombre ahí, y pues ya puede, en la misma aplicación, comunicarse contigo, así ya no tiene que andar haciendo otras cosas, pero, éntrate a Nextdoor, es una muy buena aplicación, yo apenas lo descubrí este año, no sabía de ello, y, la verdad, ya estoy ahí, y me gusta, es fácil de usar también, y lo que tienes que, a veces, yo tengo contacto con el correo del negocio, así que cada vez me andan viendo un correo, cada vez que alguien pone algo, siempre me llega el correo, y yo simplemente me meto mi correo, y dice ahí que están buscando para pintor, entonces, pues lo ignoro, pero a veces dice, le doy click, y me abre la aplicación, y me manda exactamente donde está el post, y, pues puedo ser el primero, en comunicarme con la persona, ahora sí que, yo tengo una última en mi lista, no sé si tú tengas alguna más, ahorita no, la verdad, pero tal vez, en el transcurso, la otra que yo utilizo, para organizarme, más que nada, mi agenda, es, la de calendario, y esta, la que yo uso, pues se llama calendar, no tiene nada de, no tiene nada de, de especial, el nombre, se llama calendar, y está en iPhone, pero, igual tu teléfono, ya viene con una aplicación de calendario, y si no puedes bajar, la mayoría de aplicaciones estas, son gratis, a menos que les quieras agregar, este, funciones, ya tienes que pagar por una que otra, pero si se fijan, aquí yo lo estoy viendo, por el mes completo de febrero, el día de hoy, estuvimos en dos trabajos, los dos días anteriores, hicimos un trabajo de, de LVP, el lunes, el martes, tuvimos diferentes trabajos, la siguiente semana, tengo un trabajo de toda la semana, la que sigue igual, y la que sigue igual, esto a mí me utiliza, yo sé que los planes, por ejemplo, en el futuro, se alcanzan a mirar, las tres semanas que vienen, se suponen que son trabajos, de la semana entera, verdad, pero si se fijan hacia atrás, los ajustes que hice, en las semanas anteriores, de hecho el tres y el cuatro, no trabajé por el frío, este, ya voy haciendo los ajustes, y ya el calendario, pues ya va quedando todo, este, diferente, pero una, te ayuda, a saber que viene, pero también, en cualquier cosa que pasa, si te fijas en enero, entonces ahí ya, ya te muestra más o menos, porque a veces que yo no me acuerdo, dónde estuve la semana pasada, a veces no me acuerdo, dónde estuve hace un mes, entonces te fijas y dices, ok, ok, hace dos semanas hice este trabajo, y estuve así, se llama calendar, pero igual, o sea, como les digo, cualquier aplicación de calendario, que ya viene en tu teléfono, desde fábrica, te va a dejar hacer esto, solamente, le vas a picar ahí, a agregar evento, y le puede, te da las opciones, de que si es de un día, si son de una semana, cuántos, cuándo empieza, cuándo termina, cambiarle el color, a veces hasta te da la opción, de recordarte, ah cabrón, de recordarte algo, este, a mí me gusta mucho eso, porque yo no soy una persona, muy organizada, en el sentido, de que tengo muchas cosas, que pensar, entonces a veces, se me olvidan las cosas, pero, pero ahí tienes una, como una plantilla, más o menos, de ok, la semana que viene, el lunes, empiezo este trabajo, ya después de ahí, a lo mejor tengo que ir a otro, pero por lo menos, ya tienes ahí tu, tu plan, por las siguientes semanas, igual si te cae un trabajo nuevo, luego, luego nada más, abres tu aplicación, y les puedes decir, ok, pues ahorita tengo trabajo, hasta la mitad de abril, este, y es algo más rápido, porque si no utilizas, una aplicación de calendario, pues si te hablan, si te acuerdas bien, pero si no, pues dónde lo tienes anotado, o sea, cuándo vas a acabar, el último trabajo, tienes una idea mejor, de, de organizar tu, lo que se le llama aquí, el schedule, ¿verdad? y se ve bien también, es como, lo veo como parte de tu presentación, cuando estás dando un estimado, a mí me ha tocado, donde a veces, las, las, las personas me preguntan, y, y cuándo, puedes venir a hacer el trabajo, y, me pongo a pensar, rayos, ni me acuerdo, yo lo tengo anotado, y no me acuerdo, qué es lo que dice, ¿no? Y, tener aplicación del calendario, pues si te podría ayudar mucho, y, digo la clásica, no en un mes, pero no, 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 de ahí lo tengo que, ya después que hago el estimado, y ahí le pongo otras cosas también que, que utilizo la aplicación de Joyce, es de que ahí le pongo todo, cuando va, me da una opción de notas, aparte de, de todo lo demás, me da una opción de notas, donde puedo meter medidas, meter algo que quiero que el cliente sepa, específicamente, y que esté ahí, y en eso es, básicamente, cuándo voy a estar yo en su casa, a qué horas voy a estar en su casa. Y en eso del calendario, lo que me ayuda a mí también es, las cosas personales, igual las incluyo, porque, por ejemplo, si yo, yo tengo familiares en Houston, en San Antonio, a veces vamos hasta Atlanta, hay veces que, pues salimos, a otros lugares, entonces, si yo tengo un plan, un plan de ir a tal lugar, tal fecha, y un trabajo me cae por esas fechas, yo ya sé más o menos de decirles, ok, no puedo empezar el lunes, porque el lunes voy a estar viajando de regreso, entonces, te empiezo el martes, pero, ya sé yo, de antemano, que esa fecha no está disponible, y si tú nada más te lo dejas a tu cerebro, este, que se acuerde, por eso hay muchos malentendidos, y a la mera hora, un día te estás avisando que no puedes, este, y te miras muy, o sea, no te miras nada profesional cuando haces eso, entonces, es una aplicación, entre esa, y las notas, y la de Invoice, son mis tres favoritas, que ahora sí que me facilitan la vida de contratista, a lo más simple, que es solamente llegar y trabajar prácticamente. También, de una vez, meter ahí una aplicación que tal vez, te pueda ayudar mucho, el iPhone lo tiene, pero, puedes igual descargarlo, es simplemente buscar lo que es un nivel, tenemos lo que son smartphones, y ya ves, nos damos cuenta de que, ya ves que estás haciendo, estás haciendo una instalación en un niche, y no sé cómo lo digan ustedes, en lo que es donde, la jabonera, ¿no? Cuadrado. Jabonera. Y le vas a dejar su caída, y me pasó una vez que no sé dónde dejé el nivel, creo que lo perdí, no me acuerdo, el nivel pequeño, y no sabía qué onda, ya estoy aquí, cómo voy a saber exactamente, si lo voy a dejar a nivel, si va a tener la caída o no va a tener la caída, y miré, oh, me acuerdo, tengo un nivel en lo que es mi teléfono, y simplemente utilicé mi teléfono como nivel, y funciona muy bien, y es simplemente, si te llega a pasar eso, tu teléfono, por lo menos el iPhone, tiene un nivel integrado, que está chiquito, simplemente tienes que meterlo, en lo que son tus herramientas, que te da el teléfono, y ahí tienes un nivel que puedes utilizar, si es que, pues se te llega a perder el que tienes, y también lo puedes encontrar, en lo que es la tienda de aplicaciones, buscarlo ahí, si tienes lo que es un Android, o si quieres simplemente otro para tu iPhone, simplemente para que tengan ahí, de que puedes encontrar un nivel, y utilizar tu smartphone como un nivel. Aquí me dicen también, para los que tienen empleados, y les pagan por horas, está una aplicación que se llama Worklog, y es para llevar más o menos la cuenta, de las horas que trabaja tu trabajador, o sea, ahora sí que como para ponchar, y ponchar para afuera, y así llevas la cuenta de, por hora, o sea, porque pues si tienen trabajadores, que trabajan por hora, esa sería una buena aplicación, y me imagino, que hay infinidad de aplicaciones, que hacen lo mismo, esta solamente es una, que me pusieron aquí, que se llama Worklog, L-O-G, Log, saludos desde Miami, y pues, por mi parte, ya son todas las aplicaciones, no sé si quieres agregar algo más, Carlos, no, realmente no, pero las aplicaciones extra, son porque las aplicaciones de música, tal vez, no puede faltar, YouTube Music, es buena, YouTube, una de las cosas que, yo pago lo que la mamá decía de YouTube, porque simplemente paso mucho tiempo en YouTube, aprendo muchas cosas en YouTube, y si me canso, pues YouTube te da lo que es YouTube Music, si es que tienes la suscripción de YouTube, a suscribirte a YouTube, tienes la opción también para ver lo que son YouTube, originales de YouTube, como series que puedes encontrar ahí, a la misma vez de que ya no tienes que andar viendo comerciales, ya te pones a ver algo, y lo ves continuamente, puedes descargar cosas, por ejemplo, hay un video que te gustó, lo puedes descargar y tenerlo ahí, también lo que está en YouTube Music, son dos aplicaciones totalmente diferentes, y te puede servir, pues cuando estás trabajando, escuchar música, escuchar un podcast, tal vez, que es un radio, en internet. YouTube Music también te gasta menos datos, como si estás en un lugar donde no tienes mucha señal, y pones YouTube Music, la música va a tocar sin cortarse, comparado a si la pones en la aplicación de YouTube, porque en la aplicación la está tratando de cargar con video, entonces, nada más para que sepan, también aquí me dicen que Spotify está muy buena, también para los, para escuchar lo que viene siendo los podcasts, hay muchos podcasts de entretenimiento, pero también hay muchos de construcción, si hablan inglés, también hay muchos de construcción en inglés, de, de emprendimiento, de motivación, de, de X cosas, de negocios, de Bitcoin, de, ahora sí que de lo que ustedes gusten y manden, hay un podcast donde hay alguien que es experto, hablando de ese tema. Sí, así es, y pues, por mi parte creo que también eso es todo, no, no encuentro más, aplicaciones que tal vez nos podrían ayudar, pues lo de YouTube está para tutoriales, puedes aprender muchas cosas ahí, seguir a muchas personas, como lo que es Tic Tac, Instagram y Facebook, pues son algo esencial también, donde no solo puedes, convertir memes, cosas así, sino que también puedes conseguir lo que es trabajo, si, si quieres otra aplicación para conseguir trabajo, o Facebook es totalmente recomendado, pero en ese video, pues tal vez, este, tal vez vamos a estar hablando en otro video sobre eso, de cómo, puedo hablar de cómo, consigo lo que son mis clientes, en, en esas aplicaciones, lo que es YouTube e Instagram, puedo enseñarle cómo, si quieres empezar y quieres, aprender de cómo puedes empezar a crecer tu negocio, a través de las redes sociales, pues ese será otro video, será el siguiente video que serán más hablando sobre eso, el siguiente video vamos a hablar de redes sociales, siguiente viernes, ya me están preguntando, que para grabar videos, si les voy a recomendar, que bajen CapCut, es, la aplicación gratis, que tiene más opciones, de, de editar, porque hay muchas aplicaciones, para editar video, que luego, luego te piden ahí, que hagas una suscripción, y CapCut, hasta el momento, no me ha pedido nada, y tiene opciones, a lo perro, ahora sí que te puedes meter a YouTube, a buscar tutoriales, de cómo usarla, y tiene infinidad, de, de opciones, que si, si tú te metes, a, a buscarle, puedes sacar unos videos, bien chingones, ahí de, de CapCut, solamente que le tienes que dedicar un tiempo, como a todo, a aprenderla bien, a moverle, y este, los timelapses, solamente con la, con, bueno, yo con mi iPhone, saco los timelapses, y a veces si los quiero, a, subir la velocidad, todavía aún más, entonces me voy, llevo el timelapse a CapCut, y le agrego la velocidad aún más, y entonces, pues ya, o sea, lo que haces en, ocho horas, lo puedes poner en veinte segundos, y este, y es un buen video, o sea, es un buen TikTok, este, pero ya, como TikTok, Instagram, YouTube, y este, Facebook, lo vamos a estar hablando, el siguiente viernes, vamos a, como TikTok, Instagram, YouTube, y este, Facebook, lo vamos a estar hablando, el siguiente viernes, vamos a, platicarles, cómo usarlas, como fuente de negocio, vamos a platicarles, a platicarles, cada aplicación, más o menos, para qué la pueden utilizar, porque no todas las redes sociales, es lo mismo, y también vamos a platicarles, pues nuestra experiencia, como personas que usamos TikTok, Instagram, y todo eso, cómo ha sido, cómo hemos logrado tener los seguidores que tenemos, este, y tal vez algún tip, o así, si lo que ustedes quieren es, conseguir más seguidores, ser conocidos, y eso, tal vez algunos de los tips, que nosotros les compartimos, les ayuden, y este, y más que nada, pues, las redes sociales, es el futuro de todo esto, y si no, la prueba de todo esto, es de que aquí estamos, dos canijos, que hace un tiempo, no sabíamos que ni que existíamos, ni el uno, ni el otro, y ahorita estamos platicando aquí, como si estuviéramos en el mismo lugar, platicando con ustedes, que están en diferentes partes del país, al mismo tiempo, que a mí se me hace una maravilla, porque, este, pues, estamos platicando del mismo tema, tenemos las mismas ideas, y lo compartimos aquí, nos hacen preguntas, nos alimentamos de información, y todo esto es gratis, o sea, es gratis, ni nosotros estamos ganando, ni ustedes están pagando, este, y, pues, aquí estamos, este, dedicándoles un poquito de, de tiempo, dice Carlos, que te pongas una gorra, con el logo de tu compañía, ya, no tengo gorras, y la razón es la que no me gusta, no me gustan las gorras, no sé, siento que, que tal vez mi cabeza no está para eso, siento que, una vez que me pongo la gorra, empiezo a ver que mis orejas están demasiado grandes, y, no me gustan, por eso, nunca encontré la gorra buena, y, yo me la pongo porque ya no tengo pelo, güey, ya, ya, yo por eso no me pongo gorras, tengo muchas gorras de Schluter, de Light Creek, que a veces me envían, o cuando voy a los entrenamientos, pues, me las, me las, me las agarro, ¿no? y, y, van a decir robar, me las agarro, pensaremos en monetizar ya después, por ahorita, créeme que lo estamos haciendo, desde lo, más profundo de nuestro corazón, este, estamos compartiendo lo que podemos, este, somos dos personas que pensamos, que la comunidad latina tenemos mucho que ofrecer, y tenemos mucho potencial, solamente si cambiamos el chip un poquito, hay, hay cosas que todavía las pensamos diferentes, y, y nos hace, nos hace un poquito falta, este, enfocarnos en ciertas cosas, este, abrir nuestra mente a cosas nuevas, y, y de ahí en fuera, somos, yo creo, sin, sin, sin sonar, este, payaso, somos la raza, los hispanos, los que más trabajamos más duro, entonces, imagínense, si trabajamos duro, trabajamos fuerte, trabajamos rápido, y aparte, utilizamos toda la herramienta, y la tecnología que está disponible, pues, ahora sí que seríamos prácticamente imparables, ¿no? Pero, pues, nos hace todavía falta mucho, mucho tiempo para que todas las personas podamos, este, cambiar el chip, por ejemplo, como ahorita estamos 25 conectados aquí en el live, este, qué bueno sería que fueran mil o dos mil, porque eso me estaría diciendo que toda esa gente está pensando de la misma manera, pero, pues, algún día vamos a llegar a eso, y ojalá, y estas palabras le lleguen a más personas, este, pues, para que todos salgamos adelante, o sea, yo soy una de esas personas que piensa que el sol sale para todos, y, y no, ahora sí que el que mucho abarca, poco aprieta, entonces, este, pues, por el día de hoy, es todo lo que les podemos ofrecer, del de, la semana que viene vamos a estar hablando ya de redes sociales, voy a tratar de subir este video a YouTube, creo que ya está muy largo, como de dos horas, no sé si me deje subirlo, pero, si no, lo corto en dos partes y lo subo, por si se perdieron alguna parte, o vienen llegando para que lo miren allá, este, y pues, bueno, saludos a todos, saludos, Carlos, que tengas buena noche, y que tengan un buen fin de semana todos por allá, por Arizona, y por todas las partes de Estados Unidos que nos estuvieron mirando. Sí, así es, nos vemos en el siguiente live, pondremos lo que pues es el countdown ahí, a ver si no se me olvida, de poner cuántos días, y cuántas horas, y cuántos minutos, no hace falta para el siguiente live, hablar sobre las redes sociales, tal vez ahí empezaré a hablar un poquito más de, también cómo correr lo que son comerciales, o propaganda, como quieran decir, en lo que es las redes sociales, como Facebook e Instagram, es algo que a veces hago, algo que he notado de las redes sociales, es que entre más trabajo le pongas, más resultados te va a dar, y tal vez no te va a dar ahorita, pero te lo va a dar eventualmente, en cierto tiempo, porque nunca sabes quién está, quién te está viendo, a veces nos ponemos atención en eso, no sabemos quién nos está viendo, y quién tal vez ahorita no está listo, para el proyecto, pero ya tiene el proyecto en mente, y cuando pues sea el tiempo, pues tú ya estás, ya te vieron, y la ventaja de que las redes sociales, puede ser como un portafolio, para los trabajos que tú ya estás haciendo, así que si no estás subiendo tus fotos, o tus videos, pues no sé qué onda, porque si deberías estar haciéndolo, aunque sea en el perfil que tú tengas, aunque sea en tu cuenta, que no tiene que ser un negocio, simplemente en tu cuenta personal, no sabes quién va a estar viendo, no sabes qué amigos te van a recomendar, y no hay nada como una foto, no hay nada como un video, que la gente lo ve, y de volada ya hiciste la venta, porque ya lo vieron, comparado con alguien que va a llegar a su casa, va a llegar y medir, y no conoce de su trabajo, nunca lo ha visto, o nunca ha visto nada del trabajo, o simplemente ha escuchado de alguien, sin embargo una foto o un video, te puede vender el trabajo mucho más fácil, y mucho más rápido, y antes de irnos también a una aplicación, que pues también puedes utilizar para lo que es Instagram, que es más de fotos, o Facebook, lo que son Lightroom, si tienes algún conocimiento sobre Lightroom, Lightroom no es algo que realmente tienes que aprender, simplemente editar, o cositas así, Lightroom si se paga, se paga 7 dólares y algo, y tienes que hacer una suscripción por un año, más sin embargo, si tienes Instagram, o tienes un negocio en Instagram, y quieres tener fotos, que de alguna forma se miren bien, puedes utilizar lo que es la aplicación de Lightroom, y la verdad es de Adobe, creo que es la compañía, y es muy buena aplicación, te hará ver tus fotos mucho más profesionales, una de las cosas que a mí me gusta, es de que puedes ponerle en lo que son presets, y en los presets, te va a dar la opción de que si vas a usar los presets, que tiene la aplicación, o si los presets que tiene la aplicación, pero que tú has guardado, o simplemente presets que hay en el internet, así que eso es una gran ventaja, porque así tus fotos se van a ver como que si supieras lo que estás, más sin embargo no sabes, son presets de otras personas que han inventado, y que nada ha aportado a la aplicación, y la verdad es muy bueno, porque ahí nada más tú escoges cuál quieres, como te gusta, que si lo quieres, aprietas en ese preset nada más, y la foto se edita automáticamente, y esa foto pues la guardas en tu teléfono, estoy hablando de aplicaciones que vas a utilizar en tu teléfono nada más, y de ahí ya simplemente lo haces publicidad a otro, a lo que pues es tus redes sociales, o donde necesitas subirlo, y es muy buena opción, ahí está lo de Slider Room, tienes que pagar $7.99 creo, pero es totalmente muy recomendado, y es lo que utilizo para la mayoría de mis fotos, hasta fotos que no tienen nada que ver con el negocio, para verme algo bien ahí, supongo, ponerle el maquillaje, como decía Alberto, puso comentarios, para la siguiente maquillense, los dicen. Está bueno, no, pues ahí está, ahí estamos Carlitos, y saludos ahí para todos, que tengan bonito fin de semana, y nos vemos el siguiente viernes a las 7 de la hora de Texas, 6 horas de Arizona, este, vamos a estar hablando de redes sociales, así que vayan preparando sus experiencias, sus, si tienen algún, alguna anécdota, preguntas, y todo eso, aquí vamos a estar, para de que ocho días ya Carlitos, ya va a llegar temprano a la hora que era, para que no estén esperados, en el primer live, ya estaba yo temprano, en el primer live, pero ya hace tarde. Está bueno, vamos, que estés bien Carlos, nos vemos. Está bien, nos vemos. Órale. ¡Gracias!